del desarrollo embrionario del corazón aproximadamente en la tercera y décima semana de gestación. En cuanto a la etiología, se dice que las cardiopatías congénitas pueden tener una causa genética ambiental o también multifactorial. Se estima que una incidencia de cardiopatía congénita entre 5 a 12 por cada mil recién nacidos vivos y que la detección de una cardiopatía congénita en el recién nacido se puede sospechar de esta si hay signos de cianosis, taquimia, la presencia de soplo y la alteración de los pulsos. En cuanto a la frecuencia tenemos que esta se va a presentar de la siguiente manera, siendo la más frecuente la que es la comunicación interventricular con un 25 a 30 por ciento, seguida de la comunicación interauricular, sobre todo la de tipo ostium secundum. Después la ductus arterioso persistente en un 8 por ciento y en un 6 por ciento la coartación de aórtica y las otras como la tetralogía de falot, estenosis pulmonar, estenosis aórtica congénita y la transposición de grandes vasos. En cuanto a la frecuencia de las cianóticas, en esta va a cambiar, en los recién nacidos va a ser la primera causa va a ser la transposición de grandes vasos y la segunda va a ser la tetralogía de falot y después del año la primera causa va a ser la tetralogía de falot. La estadística cambia respecto a la evolución. Siguiente, por favor. En cuanto a la embriología, en mi imagen superior izquierda tenemos que alrededor del día 16 las células progenitoras cardíacas van a migrar por la línea primitiva hasta un sitio craneal a los pliegues neurales, donde se establece una región con esa configuración de herradura en la capa visceral del mesodermo de la placa lateral denominado el campo cardíaco primario. Al tiempo que emigran estas células van a experimentar por la vía de la lateralidad y van a contribuir a los lados derecho e izquierdo del corazón y constituir las regiones cardíacas específicas, entre ellas las regiones de la aurícula y del ventrículo izquierdo. El resto del corazón lo que incluye parte de lo que es las aurículas, el ventrículo derecho y el cono arterial y el tronco arterial derivan de las células del campo cardíaco secundario, como podemos ver en la imagen izquierda inferior. La tabicación cardíaca va a depender en parte del desarrollo de lo que es del tejido de la almohadilla endocárdica en el conducto aurículo ventricular y la región troncoconal. Debido a la ubicación clave del tejido de las almohadillas, muchas malformaciones cardíacas se relacionan con la morfogénesis anómala de estas estructuras. Si vemos la imagen de la derecha, podemos ver el desarrollo de las aurículas. Depende de la expansión de la región auricular original y la incorporación de las estructuras adicionales. En el lado derecho del seno venoso se incorpora y da origen a la porción lisa de la pared de la aurícula derecha, que está separada de la porción trabeculada por la cresta terminal. En el lado izquierdo de la vena pulmonar, que se forma en el mesocardio dorsal, queda ubicada en la pared posterior de la aurícula izquierda cuando las células de la protuberancia mesenquimatosa dorsal prolifera y acompañan a lo que es el septum primum, al tiempo que esta estructura crece hacia el piso de la aurícula. Y más adelante, el tronco de la vena pulmonar se incorpora a la aurícula izquierda por la expansión de la aurícula hasta que las cuatro ramas venosas desembocan en la pared posterior de esta cavidad. Esa estructura constituye la región de la parte lisa de la aurícula izquierda. El desarrollo de la vena pulmonar inicia en la línea media y luego se desplaza hacia la izquierda y dando resultado a las señales de la lateralidad. En cuanto a la formación del tabique en el conducto auricular, tenemos que las cuatro almohadillas endocárdicas circulan al conducto auriculoventricular. Siguiente, por favor. La fusión de las almohadillas, ya sea las almohadillas superior e inferior, opuestas entre sí, van a dividir al orificio en conductos auriculoventriculares derechos e izquierdos como podemos ver en la figura B. El tejido de las almohadillas se vuelve entonces fibroso y constituye lo que es la válvula mitral y el lado izquierdo y la válvula tricuspide en el lado derecho. La persistencia del conducto auriculoventricular común y la formación anómala de las válvulas son defectos que se deben a las alteraciones del tejido de las almohadillas endocárdicas. En cuanto a la formación del tabique en los ventrículos, el tabique interventricular está constituido por una porción muscular gruesa y una porción membranosa delgada como podemos ver en la figura F y estas están formadas tanto por las almohadillas endocárdicas auriculoventricular inferior, la cresta del cono derecho y la cresta del cono izquierdo. En muchos casos estos tres componentes no se fusionan, lo que da origen a un foramen interventricular. Si bien esta anomalía puede ser aislada, a menudo se combina con otros defectos compensatorios. En cuanto a la formación del tabique en el bulbo, en la imagen derecha, podemos ver que el bulbo da origen a una porción de la pared lisa en el ventrículo derecho y el cono y el tronco arterial y la región del tronco queda dividida por medio del tabique aorto pulmonar espiralado y forma los segmentos proximales de la aorta y la arteria pulmonar. Las almohadillas del cono separan las regiones del tracto de salida de los conductos aórtico y pulmonar de los ventrículos izquierdo y derecho y respectivamente, de igual modo, junto a lo que es el tejido de la almohadilla endocárdica inferior, cierran lo que es el foramen interventricular. Y sobre todo que muchas anomalías vasculares como lo que es la transposición de grandes vasos y artresia valvular pulmonar se deben a una división anómala de la región tronco conal. En su generación pueden estar implicadas las células de la cresta neural que contribuyen a la formación de lo que es el tabique de esta región. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la clasificación podemos distinguir dos tipos, asianóticas y cianóticas. Las asianóticas ya sea con cortocircuito de izquierda a derecha o asianóticas sin cortocircuito. Entre las asianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha tenemos la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la persistencia del conducto arterioso. En las asianóticas sin cortocircuito hay una malformación cardíaca pero están aisladas ambas cámaras cardíacas. Entre estas tenemos lo que es la estenosis, la coartación de aorta, la anomalía de ístem y el cortriátrium. En lo que es las cianóticas las podemos dividir con flujo aumentado, flujo pulmonar aumentado y sin flujo pulmonar aumentado. Con flujo pulmonar aumentado tenemos la transposición congénita de grandes vasos, la doble sadía del ventrículo derecho de tipo Taussin-Bink, el tronco arterioso, hipoplasia del corazón izquierdo, la hipoplasia del corazón izquierdo, ventrículo único, la tetrología de Falot y la atresia tricuspidia. En cuanto a las cianóticas sin aumento del flujo pulmonar tenemos las cinco primeras que son las mismas pero estas van a estar acompañadas con una estenosis pulmonar. También en estas se encuentra lo que es la anomalía de ístem ya que tiene cortocircuito de derecha a izquierda, estenosis pulmonar, atresia y estenosis, atresia con estenosis pulmonar. En cuanto a la forma de presentación que estas van a tener son precoces si se da en recién nacidos, tempranas y esta se va a dar a la edad de lactancia hasta los seis meses y tardía si esta va a estar en la edad de infante de uno a seis años. Siguiente por favor. En cuanto a la comunicación interauricular tenemos que es un defecto en el septo interauricular que permite el paso de la sangre entre los dos, entre las dos aurículas. Las consecuencias hemodimánicas van a depender de lo que es la localización, el tamaño del defecto y va a estar asociado con otros defectos. En cuanto a la epidemiología del 10 al 15 por ciento de van a representar el 10 al 15 por ciento de las cardiopatías congénitas. Su prevalencia al nacer va a ser de uno a dos por cada mil nacidos vivos. Va a ser mucho más frecuente en mujeres. Puede tener asociado a una estenosis mitral y esta va a ser el síndrome de Luttenbach-Bacher. Puede haber un foramen oval permeable normalmente en el 30 por ciento de los casos, ya que este tienden a cerrar en el cuarto mes. En cuanto a la fisiopatología, fíjate por favor. El cortocircuito va a depender del tamaño del defecto, de la resistencia pulmonar y sistémica y de la compliance del ventrículo derecho. Generalmente definimos el tamaño de una CIA de la siguiente manera. Trivial, menor a 3 milímetros. Pequeño, de 3 a menor a 6 milímetros. Moderado, de 6 a 8. Y grande, mayor a 8 milímetros. Estas medidas absolutas no son exactas y el tamaño relativo del defecto puede ser clínicamente más relevante. Por ejemplo, si una CIA de 6 milímetros sería insignificante en un adulto, pero sería de tamaño moderado en un recién nacido. Si la CIA es pequeña, la presión en la aurícula izquierda es ligeramente superior a la de la derecha y hay un paso de sangre continuo de izquierda a la derecha. Si la CIA es grande, las presiones en ambas aurículas son iguales y el grado de cortocircuito dependerá de la compliance del ventrículo derecho acompañado con la del ventrículo izquierdo. Y de esta forma se establece un flujo de sangre de aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar y de nuevo aurícula izquierda, con el consiguiente aumento del flujo pulmonar. Siguiente, por favor. En cuanto al desarrollo del tabique auricular, interauricular, tenemos que la tabicación de las aurículas comienza en la quinta semana de gestación e involucra las tres estructuras, lo que es el septum premium, el septum secundum y el tabique del canal aurículo ventricular, que está compuesto en parte por las almohadillas endocáldicas superiores e inferiores. En la imagen tenemos el septum premium surge de la porción superior de la aurícula común y crece caudalmente hacia lo que es el tabique del canal AB, ubicado entre las aurículas y los ventrículos. La fusión entre el septum premium y las almohadillas endocáldicas cierran lo que es el orificio del ostum premium y separa las aurículas derecha e izquierda. Un segundo orificio, el ostium secundum, se forma en el septum primum. Este orificio está cubierto por el septum secundum que surge en el lado auricular derecho del septum primum. El septum secundum crece caudalmente y cubre el ostium secundum formando lo que es la fosa oval y sin embargo el septum secundum no divide completamente las aurículas en el feto. Deja un orificio ovalado que es el foramen oval que está cubierto pero no sellado en el lado izquierdo por el colgajo flexible del septum primum. El orificio persistente dentro del septum secundum es el foramen oval. En aproximadamente 70 a 75% de los individuos los tabiques se fusionan a los dos años cerrando lo que es el foramen oval y en un 25 a 30% restante el foramen oval permanece permeable. Siguiente por favor. En cuanto a la clasificación del CIA tenemos que estos se van a clasificar según su ubicación anatómica tanto en CIA ostium primum, CIA ostium secundum y CIA del seno venoso. En la imagen se muestra lo que es el tabique auricular normal y en las siguientes, en la B podemos ver una CIA secundum, en la CIA, en la imagen C podemos ver una CIA primum y en la imagen D podemos ver una CIA del seno venoso. Siguiente por favor. Cuando hablamos de una CIA ostium primum ésta se localiza en la base del septo interauricular por falta de la unión del septum primum con los cojines endocárdicos y casi siempre se asocia a lo que es a las anomalías en las válvulas auriculoventricular y ésta va a representar el 15 al 20% de una CIA. En la imagen podemos ver en la ecocardiografía se muestra un CIA primum en la base del tabique auricular donde podemos ver una flecha amarilla y en la imagen B se muestra la misma imagen pero con doble color donde muestra básicamente lo que es el flujo a través de una CIA. En cuanto a la CIA ostium secundum se localiza en la región de la fos oval en la parte central del septo se puede asociar a una CIA del seno venoso y también al prolapso de la válvula mitral. Ésta corresponde al 70% de todas las CIA es más frecuente en mujeres y hay una recurrencia familiar del 7 al 10%. Siguiente por favor. Cuando hablamos de una CIA del seno venoso se caracteriza por una mala posición de la inserción de la vena cava superior o inferior a ambos lados del tabique auricular ésta va a representar de un 5 al 10% de la CIA y puede ser de tipo superior e inferior. En un seno venoso superior éste va a ser más frecuente se localiza en el tabique interauricular inmediatamente caudal al orificio de la vena cava superior. Las venas pulmonares del óvulo superior derecho y del óvulo medio a menudo se conectan a la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha lo que da como resultado una conexión venosa pulmonar anómala parcial. En cuanto al seno venoso inferior éstas se localizan en el tabique interauricular inmediatamente craneal al orificio de la vena cava inferior y los defectos del seno venoso inferior a menudo se van a asociar con una conexión anómala parcial de las venas pulmonares derechas. En cuanto a las características clínicas lo que es la CIA aislada no suele dar síntomas en la infancia y el diagnóstico suele hacerse por la presencia de un soplo o de un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Sin embargo en los lactantes con una CIA grande puede haber un retraso pondoestatural una bronquitis de repetición y los síntomas de insuficiencia cardíaca. El soplo y activo pulmonar debido al hiperflujo pulmonar y y al al no paso al no paso a través de la CIA va lo que se va es detectar el segundo en el segundo espacio intercostal izquierdo no va no va a haber fremitos y suele haber un desdoblamiento del segundo ruido fijo que este no va a variar con la respiración y si se asculta un soplo sistólico apical se debe sospechar de una insuficiencia mitral que suele asociarse también a una CIA osteoprima. en el video le puedes dar click por favor Dandy en el video podemos ver un fonocardiograma que va a registrar va a ser registrado en el borde esternal superior izquierdo de un paciente de 5 años con comunicación interauricular secundum que tiene 12 milímetros y se va a poder observar y escucharla hay una hay un soplo de eyección sistólico creado por el aumento del volumen sistólico del ventrículo derecho y también un desdoblamiento fijo del segundo ruido siguiente por favor en cuanto a lo que es el diagnóstico tenemos que el EKG puede ser normal en una CIA pequeña o presentar un retraso de la conducción del ventrículo derecho en una ostium secundum podemos ver una sobrecarga del ventrículo derecho con eje a la derecha y un bloqueo de rama derecha en la imagen podemos ver un electrocardiograma de gran comunicación interauricular de tipo secundum en un niño de 6 años se puede observar la hipertrofia del ventrículo derecho y el patrón de bloqueo de rama derecha en la derivación B1 y cuando hablamos de un EKG de un ostium primum podemos ver una sobrecarga izquierda a veces un bloqueo aurículo ventricular y en la imagen que tenemos es una CIA de tipo ostium primum en un paciente de 22 meses lo que hay una desviación a la izquierda para su edad cuando hablamos de un diagnóstico con rayos X vemos una dilatación de las cavidades derechas una pletora y también una pletora pulmonar esto sobre todo por el sobreflujo que hay y en la imagen podemos ver una radiografía de tórax que muestra una cardiomegalia moderada con un aumento de la convexidad del lado derecho del corazón como podemos ver en las lo que está en círculos hay una también un aumento de la vascularización pulmonar siguiente por favor la ecocardiografía es el método de elección para lo que es el diagnóstico nos da información anatómica tanto del tamaño y la localización así como la funcionalidad como el grado de dilatación del ventrículo derecho el movimiento septal y la presión pulmonar el plano subcostal es el más útil para el diagnóstico en el video podemos observar en el video uno es un ecocardiograma bidimensional con con Doppler de flujo color que muestra el flujo de la aurícula de de izquierda a derecha que va a ser significativo a través de dos defectos del tabique auricular en el video dos podemos ver es un ecocardiograma transesofágico que muestra un gran defecto en el tabique interauricular medio compatible con una comunicación interauricular osteosecundum y respecto a una resonancia magnética estas van a ser útiles en caso en los que se sospeche de efectos asociados y nos dan a la cuantificación precisa de lo que es los volúmenes ventriculares y del flujo pulmonar sistémico siguiente por favor en cuanto al tratamiento de una CIA tenemos que puede haber un cierre espontáneo de la CIA si son inferiores a los 8 milímetros con una tasa de cierre que puede llegar de 70 a 80% antes de los 18 meses si son grandes o persisten después de los 18 meses estos difícilmente se van a poder cerrar y si se deja una CIA a libre evolución podría dar lugar a una hipertensión pulmonar y una taquiarritmia a partir de la tercera década entonces nos hacemos la pregunta ¿cuándo estará indicado cerrar una CIA? entonces esta va a estar indicado cuando hay un cortocircuito significativo con un gasto pulmonar y sistémico mayor a 1,5 entre los 3 a 5 años de edad también en niños con CIA y gran afectación hemodinámica se cerrarán antes de los 3 años y se operará a cualquier edad si estos van a presentar síntomas en cuanto a la posibilidad de cierre hay dos posibilidades por un lado está el cierre quirúrgico convencional con una sutura del defecto o con un parche pericárdico bajo circulación extracorpórea y por el otro está el cierre con un dispositivo mediante cateterismo cardíaco siguiente por favor el cierre quirúrgico desde los últimos años de la década de los 50 el tratamiento estándar para la CIA ha consistido en el cierre quirúrgico con la ayuda de circulación extracorpórea para cerrar el defecto se puede tuturar directamente o también utilizar un parche de pericardio autólogo o protésico como podemos ver en la imagen de la derecha es el cierre quirúrgico de una comunicación interauricular en la imagen podemos ver una auriculotomía derecha en la B un cierre directo mediante sutura y en la C un cierre con parche siguiente por favor cuando hablamos de un cierre de CIA con parche pericárdico como podemos ver en estas imágenes en imagen 1 vemos el corazón expuesto antes de iniciar el procedimiento quirúrgico tras la realización de una esternotomía media longitudinal seguida de una pericardiotomía en T invertida lo que destaca en esta imagen es la severa dilatación de lo que es de la aurícula derecha así como la cava superior a consecuencia de lo que es del hiperflujo que reciben estas estructuras a través de la comunicación interauricular vemos en la imagen B la preparación del campo quirúrgico para el inicio de la circulación extracorpórea esto después de la heparinización del paciente en primer lugar y se introduce una cánula en la aorta ascendente como podemos ver en la parte inferior de la imagen está en círculo azul por la que se eyectará la sangre proveniente de la bomba de perfusión y continuará en otras dos o ambas cabas y por la que la sangre desaturada sale del corazón en dirección a la máquina de la circulación extracorpórea en las imágenes tres ya sea A, B o C podemos ver en estas fotografías una solución de continuidad en el tabique que separa ambas aurículas lo que está en círculos azules en este caso se trata de una CIA tipo osteonsecundum en la imagen cuatro podemos observar el parche en este caso es de pericardio bovino que se empleará para reparar lo que es este defecto suturándolo a los límites de dicha comunicación en la imagen cinco podemos ver lo que es la aurícula derecha permanece abierta y puede observarse como el defecto interauricular ha sido cerrado mediante la sutura del parche de pericardio en la imagen seis se ve el aspecto del corazón tras el cierre de la aurícula izquierda y tras finalizar la circulación extracorpórea y retirar todas las cánulas y por último en la imagen siete se ve lo que es el aspecto de la herida quirúrgica tras el cierre de la misma con sutura intradérmica siguiente por favor en cuanto al cateterismo terapéutico se puede realizar si esta va a ser ya sea tipo ostium secundum y centrales o también tenga un reborde suficiente para que se pueda acoplar al dispositivo o tenga un diámetro inferior a 20 a 25 milímetros y no tengan tampoco ninguna anomalía en la imagen lo que podemos ver es el dispositivo más usado en la actualidad que es el amplacer consta de un doble disco de mitinol y dacrom unido con un disco central en las imágenes a la derecha podemos ver como el cateter grande va a albergar el amplacer encogido y donde la mitad del amplacer se expande fuera del cateter en la aurícula izquierda y la otra mitad todavía permanece dentro del cateter y para después ser también expandirse y las dos mitades del amplacer se expanden fuera del cateter de esta forma cerrando lo que es la CIA siguiente por favor en el video lo vamos a poder observar de mejor forma y Gracias. En cuanto a lo que es la elección del método para el cierre, la selección inicial se va mediante lo que es el ecocardiograma, valorando si la CIA está centrada en el septo, el tamaño y si tiene bordes adecuados para implantar el dispositivo. En caso de duda, se realizará una ecotras esofágica que dará información del tamaño de la aurícula izquierda, los bordes y la localización exacta de la CIA. Las ventajas de este método respecto a la circulación, no, respecto a la cirugía, perdón, son que no precisa esternotomía, evita la circulación extracorpórea y reduce lo que es el tiempo de hospitalización y de interrupción de las actividades del niño. Posterior al cierre se precisa el tratamiento antiagregante y profilaxis y es que durante seis meses. En lesiones tipo osteoprimium con compromiso valvular se reemplaza la mitral por prolapso manifiesto y la profilaxis para endocarditis infecciosas se tienden a dar más en una osteoprimium. El tratamiento médico para las arritmias e infecciones en caso que éstas se pueden presentar. En cuanto a la comunicación interventricular es un defecto a nivel de septo interventricular que comunica el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Una C y B es una de las lesiones cardíacos congenitas más comunes. Hay tres componentes anatómicos principales del tabique interventricular. Los C y B pueden ocurrir en varios lugares, en cualquiera de los tres componentes. El tabique del canal aurículo ventricular, el tabique muscular o la banda parietal o tabique conal distal. Desde el punto de vista embriológico, el cierre del agujero interventricular depende de tres procesos. Tanto de la proyección en el canal aurículo ventricular desde las almohadillas endocárdicas del lado derecho. El crecimiento continuo del tejido conectivo en la cresta del tabique muscular. Y el crecimiento hacia abajo de la cresta que divide el cono. En la imagen podemos ver una representación esquemática de los tres componentes anatómicos principales. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiología, el cortocircuito va a depender de la presión en el ventrículo izquierdo o ventrículo derecho y del tamaño de la lesión. En el recién nacido hay una mayor resistencia pulmonar, lo que reduce el shum de izquierda a derecha. Luego la presión pulmonar se reduce y se produce el cortocircuito de izquierda a derecha con la sobrecarga pulmonar respectiva. Hay una sobrecarga de volúmenes hacia el pulmón y por ello hay un mayor retorno de lo que es de la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Terminan dando lo que es una dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo, haciendo una insuficiencia cardíaca en las siguientes semanas. Y el edema pulmonar puede originarse con el tiempo y hipertensión pulmonar y también una inversión del shum, haciéndolo de derecha a izquierda. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, según su localización, estas se van a dividir en CIB membranosa, CIB supracristal, CIB muscular y CIB del septo central, el septo de entrada. La CIB membranosa es la más frecuente, se localiza debajo de la válvula órtica y detrás de la válvula septal de la tricuspide. A menudo se extiende hacia el septo de entrada. La CIB supracristal tiene de un 5 a 7% de la CIB. Es una CIB superior y anterior, localiza inmediatamente debajo de las válvulas de ambos troncos arteriales. No suele cerrar espontáneamente. La CIB muscular, localizada en la zona muscular del septo, en la zona central o en la apical, puede ser múltiple si es muy frecuente su cierre espontáneo. La CIB del septo de entrada es un defecto posterior y superior cerca del anillo tricuspide. Y se asocia a una CIA como parte del canal aurículo ventricular. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación según su tamaño, esto viene a ser el diámetro referencial según el tamaño asociado a lo que es el anillo órtico. Aunque no existe grandes, si va a ser mayor a 1, pequeños, si va a ser menor a 1 tercio, medianos, si va a ser mayor a 1 tercio y menor a 1, como ya les dice, respecto a lo que es el anillo órtico. Aunque no existe una definición universalmente aceptada de los tamaños, las categorizaciones comúnmente utilizadas en estudios clínicos van a incluir lo que es la definición anatómica. Sin embargo, se debe considerar el tamaño del paciente y especialmente en el recién activo. Pequeño, menor a 4 milímetros, moderado de 4 a 6, y grande, mayor a 6. El tamaño del SHUV intracardíaco va a estar determinado por la relación de lo que es el flujo sanguíneo, pulmonar y el sistémico. Pequeño, si esta va a ser menor a 1.5, moderado, si va a ser de 1.5 a 2,3, y grande, si va a ser mayor a 2.3. Siguiente, por favor. En cuanto a las características clínicas, podemos ver una C y B pequeña. Esta nos va a dar, va a ser sobre todo en pacientes que son asintomáticos, una ganancia pondera al normal, un soplo pancistólico mesocárdico con irradiación al ápice entre la tercera y cuarto espacio intercostal y es pancistólico por la gran gradiente que este va a tener. No hay soplo diastólico y puede haber un frémito. Si vemos en la imagen, es un fonocardiograma registrado en el borde external inferior izquierdo en un niño de 12 años con comunicación interventricular membranosa restringida. El soplo es sistólico y esta se extiende desde un primer ruido o un segundo ruido. Siguiente, por favor. Si es un C y B mediano, esta va a tener taquimia, sudoración, signos simpáticos, baja ganancia ponderal y un soplo sistólico. Hay un soplo también mesodiastólico y también puede presentar el tercer ruido con galope. Esto sobre todo por el hiperflujo. Hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido y también puede haber un frénito que puede ser palpable. Un C y B grande va a ser, las características clínicas van a ser similares a la una C y B mediano, pero el soplo es menos intenso y disminuido al final de lo que es de la sístole. Siguiente, por favor. Y en cuanto al diagnóstico de una C y B, en el EKG puede haber una hipertrofia y en la imagen podemos ver es una EKG de un niño con C y B moderado asociado a un cortocircuito de izquierda a derecha. En la siguiente EKG podemos ver que es ya una C y B grande asociado a lo que es la derivación de derecha a izquierda. En lo que es la radiografía de tórax, en lo que es los pacientes que son sintomáticos, va a haber una cardiomegalia. En cuanto a una ecocardiografía, la cardiografía bidimensional con Doppler suele ser suficiente para hacer lo que es el diagnóstico, identificar la ubicación del defecto y estimar el tamaño de la derivación. Los defectos membranosos se pueden ver en la vista ecográfica del eje largo paraesternal, justo debajo de la válvula órtica. En el video 1 podemos ver un mapeo de flujo en color. Se puede ver los tres chorros de flujo que cruzan el tabique interventricular. En el video 2 podemos ver que es un ecocardiograma trastoráxico que muestra el flujo sistólico de izquierda a derecha en un C y B membranoso con mapeo de flujo color. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el cateterismo, este puede ayudar a evaluar la necesidad de cierre y también planificar lo que es el manejo perioperatorio. El tratamiento médico va a estar indicado para los lactantes con clínica de insuficiencia cardíaca y retraso ponderal estatural. Se realiza con ingreso hospitalario para el control de los síntomas, tolerancia de la medicación, control de la digoxinemia y electrolitos y el control del higesta y el peso. Los diuréticos, se puede dar la furosemidora, la espironolactona, los yecas, el captropil o el alapril, la digoxina, actúa aumentando la contractividad cardíaca. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, los defectos pequeños, membranosos y musculares cierran espontáneamente 30-35% antes del primer año. Los defectos infundibular y de entrada no cierran y se hace cierre quirúrgico en los defectos infundibular o de entrada. En todos, dar tratamiento médico al comienzo y según la respuesta que estos den, se opera. Cuando hay un flujo, el flujo sanguíneo pulmonar y el sistémico mayor a 1,5 y 2, se opera sin demora. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, ya sea en pacientes sintomáticos, si el paciente no tiene ninguna respuesta al tratamiento, se hace una cirugía correctora inmediata. Si hay mala respuesta al tratamiento, una corrección dentro del primer año y en pacientes asintomáticos o ligosintomáticos, lo que tenemos que ver es el flujo sanguíneo pulmonar y el sistémico. Si es mayor a 2, hay una cirugía correctora electiva en 1 a 2 años. Si es mayor a 2 con elevación significativa de la resistencia vascular pulmonar, la cirugía no debe ser demorada. Y si es menor a 1,5, no existe indicación quirúrgica. Siguiente, por favor. En el video, lo que vamos a poder ver es el reemplazo aórtico, tricuspidio y el cierre de una CIB por endocarditis. Gracias. 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 En cuanto a su clasificación, podemos clasificarla en lo que es una comunicación interventricular completa, intermedia, transicional o parcial. En lo que es la completa vamos a tener que va a haber una comunicación interauricular tipo ostrium premium, una comunicación interventricular de entrada, un anillo ventricular y una válvula auriculoventricular. En lo que es el intermedio, una comunicación interauricular tipo ostrium premium, una comunicación interventricular de entrada, un anillo ventricular y dos orificios auriculoventriculares. En lo que es la transicional, comunicación interauricular tipo austrum premium, una comunicación interventricular de entrada restrictiva, una hendidura mitral y dos orificios auriculoventriculares. Y en lo que es la parcial, vamos a tener una comunicación interauricular tipo austrum premium, una hendidura mitral, un anillo valvular y dos orificios auriculoventriculares. El cuadro clínico va a depender si este va a ser parcial o va a ser completo, como vimos en la clasificación anterior. En los casos de canal auriculoventricular parciales, los síntomas van a ser similares a una insuficiencia mitral severa. Vamos a tener también una limitación a la actividad física, infecciones respiratorias frecuentes, taquignia, déficit del pondo estatural, un soplo sistólico y efectivo en el foco pulmonar, el segundo ruido desdoblado, fijo y palpable y cuando ocultamos el ácteos vamos a encontrar un soplo sistólico de alta frecuencia. En los pacientes con canal auriculoventricular completo vamos a tener síntomas de una falla cardíaca severa, como la taquignia, dificultad en la alimentación, también falta de crecimiento, pobre perfusión periférica, un soplo pan sistólico y también vamos a ver la presencia del tercer ruido con un ritmo de galope y también un fremito en el borde izquierdo. En lo que es el diagnóstico va a ser mediante el cuadro clínico y más exámenes auxiliares, como el ecocardiograma que va a ser el procedimiento de elección para confirmar el diagnóstico de esta patología. Nos va a ayudar a evaluar lo que es el tamaño de la comunicación auriculoventricular, la extensión del efecto septal, también la anatomía de la válvula auriculoventricular común y sus cornos tendinosas, el tamaño de las cavidades, el porcentaje de la rejugitación de la válvula auriculoventricular y también si va a haber la presencia de hipertensión pulmonar. En lo que es el EKG vamos a ver que vamos a encontrar un ritmo sinusual, también signos de bloqueo auriculoventricular de primer grado, crecimiento de la auricula derecha, desglosión del complejo QRS a la izquierda, también podemos encontrar bloqueo de rama derecha, un bloqueo de tercer grado y un bloqueo de rama completa. En lo que es la radiografía de tórax podemos encontrar una cardiomegalia, podemos observar una arteria pulmonar dilatada o una sobrecarga del auriculo izquierdo o del ventrículo izquierdo. En cuanto a su manejo terapéutico, el manejo médico se va a usar lo que es la terapia con diuréticos como la furosemida, la cual va a reducir la sobrecarga de volumen y la congestión pulmonar. También podemos utilizar agentes inotrópicos como la digoxina, también los ECAS, los cuales van a reducir la poscarga, lo que va a disminuir el cortocircuito de izquierda a derecha y posiblemente la rejugitación mitral. Y también tenemos que ver una nutrición adecuada, especialmente en los pacientes con una mala alimentación y que tengan retraso en el crecimiento. El tratamiento de lesión o el único tratamiento va a ser el tratamiento quirúrgico. Cuando tengamos un canal auriculoventricular completo, debemos operar antes del primer año de vida para evitar los cambios irreversibles en la circulación pulmonar y evitar el síndrome de Eisenmeyer. Y en lo que tenemos a los pacientes con canal auriculoventricular parcial, se puede esperar hasta los tres años. Podemos utilizar dos técnicas, una va a ser la cirugía con un parche o la cirugía con dos parches. En lo que es la cirugía con un parche, se puede usar ya sea un parche biológico o un parche protésico, como es un parche de Dracom o un parche de pericardio, el cual va a cubrir totalmente las dimensiones de todo el defecto en tanto la comunicación interventricular y los imprimios. Luego se va a suturar el borde del tabique interventricular al parche con puntos sueltos. Se inciden transversalmente ambos velos comunes, anterior y posterior del canal para acomodar el parche y luego suturar ambos lados del parche a la altura adecuada para que haya una buena coactación. Se sutura el borde del tabique auricular sobre la parte alta del parche cerrando el osteo imprimio. Y ahora lo que es la cirugía con dos parches es la más recomendable donde vamos a usar un parche biológico y también un parche protésico. Se va a utilizar un parche de Dracom para cerrar la comunicación interventricular y se va a usar el parche pelicárdico para cerrar el osteo imprimio. Es importante tallar el parche de Dracom no muy alto y con el borde superior rectil porque los velos comunes de la comunicación auriculoventricular hay un completo hay que suturarlo sobre la parte alta del parche. A continuación se va a suturar el parche de Pericardio para cerrar el osteo imprimio. Como ya les dije esta va a ser la técnica más usada y la más recomendable. Ahora vamos a hablar de lo que es el ductus arterioso persistente. Primero vamos a ver que vamos a tener que definir lo que es el conducto arterioso o el ductus arterioso que va a ser una conexión vascular fetal entre la arteria pulmonar principal o su rama izquierda con la orta con la orta descendente. Este ductus arterioso va a tener un cierre funcional dentro de las 72 horas de vida y un cierre anatómico entre las 2 a 3 semanas lo cual va a ser el receso lo que va a ser el ligamento arterioso. Y cuando hablamos del conducto arterioso persistente o permeable va a ser cuando este conducto arterioso no se va a cerrar por completo después del nacimiento. Su epidemiología vamos a ver que va a tener una incidencia entre 3 a 8 por cada 10.000 nacidos vivos va a tener un predominio femenino con una relación de 2 a 1 el factor de riesgo más frecuente va a ser la prematurez aproximadamente un 75% de los nacidos especialmente los nacidos entre la semana 28 a la semana 30. La incidencia va a aumentar en aquellos niños que cursan con la enfermedad de membrana hialínica. Los factores asociados a esta patología van a ser primero la prematuridad también factores genéticos donde se vio que va a haber un rasgo recesivo etiquetado en lo que es el PDA y el cromosoma 12. También va a haber factores ambientales por ejemplo los nacidos a grandes alturas especialmente mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar también vamos a ver factores maternos como es la diabetes gestacional también la infección del rubiol en el primer trimestre uso de fenitoitas o anfetaminas y el síndrome del colismo fetal otros factores asociados a ser un bajo peso un bajo peso al nacer y cardiopatías congénitas. En cuanto a su fisiopatología vamos a ver que el conducto arterioso va a ser una conexión normal y necesaria para la circulación fetal pero al momento de nacimiento este debe cerrarse ya sea por los dos factores uno que va a ser el aumento de la presión de oxígeno y también el descenso de las prostaglandinas estos van a inducir al cierre del conducto arterioso pero como vemos en esta patología en algunos no se van a cerrar esto va a producir un cortocircuito de izquierda a derecha tanto en la sístole como en la diástole también vamos a ver que la presión siempre va a ser mayor a nivel aórtico que a nivel pulmonar entonces el cortocircuito va a ser continuo por lo tanto la sobrecarga de los ventrículos es mayor en especial el ventrículo izquierdo también vamos a ver que va a haber un aumento del flujo pulmonar y una disminución del flujo sistémico en cuanto a su clasificación primero vamos a ver su clasificación según su su morfología o conocida como la clasificación de Kritschenko vamos a tener un tipo A que va a ser un tipo cónico con la porción más estrecha en el lado de la arteria pulmonar el tipo B o tipo de ventana que va a ser corto con estrechamiento de la inserción aórtica el tipo C de forma tubular el tipo D de forma oval con estrecheza aórtica y pulmonar y el tipo E va a ser extraño o formas raras con una apariencia cónica alargada o múltiples constricciones y la otra clasificación va a ser según la relación del flujo pulmonar y el flujo sistémico vamos a tener el tipo silencioso en el cual vamos a detectar el soplo solo mediante el ecacordiograma y también el tipo pequeño en el cual la relación flujo pulmonar y sistémico va a ser menor a 1,5 donde vamos a encontrar el soplo común continuo en el tipo moderado el cual va a tener un flujo pulmonar sistémico entre 1,5 a 2,2 y el grande en el que la relación flujo pulmonar y sistémico va a ser mayor a 2,2 y por último el síndrome de Eisenmeyer en el cual va a desaparecer el soplo continuo y vamos a encontrar una cianosis diferencial en estos pacientes su probabilidad de vida va a ser su mortalidad va a ser bien alta en lo que es el cuadro clínico en lo que los ductos arteriosos silenciosos y pequeños van a ser asintomáticos ya que van a tener una buena capacidad pulmonar sin embargo van a tener un riesgo de endocarditis infecciosa en los pacientes sintomáticos en los pacientes que van a tener un ducto arterioso modificadamente significativo vamos a encontrar lo que es el signo de hiperflujo pulmonar como va a ser la taquignia la saturación de oxígeno bajo los signos de hipoperfusión sistémica como la taquicardia pulso céler pulso saltones disminución de la presión arterial diastólica en comparación con la presión arterial sistólica también vamos a encontrar signos de insuficiencia cardíaca signos de soplos de maquinaria conocidos como los soplos de Gibson una cionosis y una hepatomegalia en lo que es el diagnóstico vamos a tener un cuadro va a ser mediante el cuadro clínico más los exámenes auxiliares otra vez el ecocardiograma va a ser el procedimiento de inflexión para confirmar este diagnóstico a través de este examen va a ser posible visualizar el ducto arterioso y evaluar el grado de percusión en defectos con percusiones hemodinámicas se va a observar un aumento en las cavidades izquierdas en lo que es el ecodopler con color va a permitir evaluar el grado del shunt a través del ductus también podemos pedir un EKG en el cual vamos a ver sobrecargas de cavidades izquierdas especialmente las derivadas B5 y B6 también podemos encontrar ondas P anchas en lo que es la radiografía de toras vamos a ver una pletora pulmonar podemos observar una dilatación del tronco pulmonar una cardiomegal y una telictasia pulmonar también podemos encontrar péstido natriulético B elevados en lo que es las medidas generales y preventivas a toda la guía de misa les recomienda que todo prematuro debe ser evaluado en búsqueda de síntomas del ductus arterioso permeable especialmente a los 2 o 3 días nacidos de vida y también nos indica que todo prematuro se debe realizar en un ecocardiograma dentro de las 12 a 24 horas de vida y si el recién nacido presenta síntomas del ductus arterioso permeable se debe realizar un ecocardiograma al momento del nacimiento si se encuentra un ductus arterioso permeable no significativo sería un seguimiento mediante ecografía ahora el tratamiento profiláctico esto va a dependernos si el prematuro va a tener factores de riesgos algunas guías no las recomienda pero lo que sí dice es que se debe usar indometasina y no hiduprofeno y lo que es el manejo médico se debe mantener la temperatura neutral mantener el hematoprito adecuado manejar las infecciones en caso de aiga soporte ventilatorio uso de diuréticos en indicación la restricción de líquidos y un esquema de nutrición en lo cual es el tratamiento farmacológico vamos a usar lo que es la indometasina en 3 dosis a intervalos de 24 horas la primera dosis de 0,2 la segunda de 0,1 y la última de 0,1 también podemos usar el ibuprofeno 3 dosis a intervalos de 24 horas con una dosis la primera dosis de 10 miligramos la segunda de 5 miligramos y la última de 5 miligramos en los pacientes que está contraindicado el ibuprofeno o no o no da resultado el ibuprofeno también podemos usar lo que es el paracetamol con una dosis de 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas por 3 días ahora lo que es el tratamiento quirúrgico va a estar indicado en pacientes sintomáticos o que fracasaron 2 o 3 ciclos de ibuprofeno con un peso menor a 8 kilogramos pacientes menores a un año con un ductus de gran tamaño pacientes con hipertensión pulmonar importante y en esta vamos a usar una técnica quirúrgica mediante abordaje de una toracotomía izquierda después vamos a proceder a ligar seccionar o poner clamps en lo que es el conducto arterioso se va a realizar una toracotomía lateral izquierda se hacen mil toracotomías pequeñas a través de ahí se va a desencar se va a desencargar la teura y dependiendo del tamaño en este caso se va a identificar lo que es el conducto la pregunta arteriosa no tenemos como referencia femenina el medio vago y el medio amarillo recurrente abortar y la pulmón se va a disecar lo levantar se va a disecar claro que lleva ya bastante y se va a proceder a hacer un olivador porque se nos olvide que estamos directamente con el en este caso colocamos los clips de titanio y el paciente está curado cerramos el niño no sale con sonda pleural para resolver el neumotor es porque de manera general no hacemos neumotor y el pulmón sale perfectamente y ahora el otro tratamiento también podemos hacer un cateterismo intervencionista en el cual va a estar indicado en los pacientes sintomáticos o asintomáticos con peso mayor a 8 kilogramos preferente pacientes mayores de un año con un ductus menor a 8 milímetros esto se va a hacer mediante cateterismo desde la arteria femoral hasta llegar al ductus se puede emplear dispositivos se recomienda el dispositivo tipo coil en ductus menores a 3 milímetros y los tipos espirales en ductus mayores a 3 milímetros ya vamos a ver un video del cateterismo un video un video de la cortación la cortación de la aorta va a ser el estrechamiento de la luz aórtica, generalmente a nivel de la unión del callado aórtico con la aorta descendente por debajo del nacimiento de la arteria subcliva izquierda a nivel, o por debajo del ligamiento arterioso. La epidemiología va a tener una prevalencia de 4 de 10.000 nacidos vivos. A nivel mundial va a ocupar el octavo puesto de todas las malformaciones confinitas. Va a ser más frecuente varones con una relación de 2 a 1. Típicamente va a estar asociada a lo que es el síndrome de Turner. La mayoría de casos van a ser esporádicos. Si la madre tiene esta patología el riesgo de que el feto también lo desarrolle es del 4% y en el caso que el padre tenga esta patología va a ser del 2%. Los factores asociados a esta patología van a ser factores genéticos, y les dije como el más importante, el síndrome de Turner. También una aorta bicúspide, una estenosis aórtica congénita, un dupus permeable, un aneurisma en el polígono de Willis, un riñón poliquístico, una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. En la fisiopatología vamos a ver que va a existir tres hipótesis en las cuales nos van a explicar la génesis de la cortación de la aorta. La primera hipótesis va a ser que el efecto del flujo sanguíneo va a disminuir en el íntero basado en el íxmo aórtico va a recibir menos flujo que la aorta ascendente, transversal, descendente. También otra hipótesis va a ser los factores embriológicos, el primero el desarrollo o la hipoplasia del aorta aórtico o del íxmo y también la presencia del tejido ductual ectópico en la aorta a nivel de la inserción aórtica del conducto y por último la tercera hipótesis va a ser la alteración en la formación de los arcos aórticos en las anomalías anomalías en la migración en la primera arteria segmentaria que da origen en la clave izquierda y anomalías en la unión de estos arcos en la aorta dorsal. Todo esto nos va a llevar a un aumento en la presión del flujo antes de la zona de la cortación y a una disminución del flujo después de la zona de la cortación y a una sobrecarga sistólica especialmente en el métrico izquierdo. Su clasificación va a ser según su anatomopatología va a ser preductal cuando la cortación va a ser próxima al ex arterioso esta va a ser más frecuente en infantes por eso es conocida también como Esta va a ser grave va a exigir diagnóstico y va a ser manejo inmediato y va a tener una mayor mortalidad en el tipo postductal la cortación va a ser distal al ductus arterioso va a ser más frecuente en adultos generalmente va a ser asintomático y se va a diagnosticar después del tercer año de vida y va a ser menos mortal va a haber otra clasificación según su patogenia va a ser congénita o también pueden ser adquiridas y según su seguridad en simples y complejas El cuadro clínico va a depender si este va a ser postductal o preductal en caso de los postductales ya les dije van a ser asintomáticos pero también podemos encontrar otros síntomas como la cefalea epistaxis extremidades frías y claudicación al ejercicio En lo que es el preductal vamos a ver la presencia de hipertensión arterial sistórica en los brazos con ausencia o disminución de los pulsos femorales vamos a ver que va a haber una frialdad y claudicación en los miembros inferiores va a haber una disminución y retraso del pulso femoral comparado con el pulso radial o el humeral vamos a ver que va a haber un latido arterial visible en el hueco suprasternel también podemos encontrar un soplo sistólico expulsivo en el foco aórtico la auscultación podemos encontrar un clip sistólico de inyección o también vamos a encontrar un sopro propudiestólico el diagnóstico va a ser mediante cocoriograma la cocoriografía bidimensional y la cocoriografía doppler van a ser el método de inyección los cuales van a demostrar el lugar de la obstrucción el tipo de la cortación también nos va a ayudar a ver el grado de estrechamiento y por el medio del doppler nos va a ayudar a estudiar la aceleración del flujo en la zona de la cortación calculando la diferencia de presión entre la horta proximal y la distal también el EKG nos puede ayudar en el cual vamos a ver signos de hipertrofia ventricular izquierda signos de sobrecarga sistólica ventrículo izquierdo también podemos encontrar un bloqueo de rama derecha del Hasslejiz en lo que es la radiografía de tórax vamos a encontrar los muescas muescas costales conocidas como el signo de Rossler y también podemos encontrar una cortación más una dilatación estómica estenótica conocida como el signo de 3 del aorta también podemos encontrar un signo de la E en un esafogrograma en lo que es la resonancia magnética y la tomografía computarizada nos van a ayudar a ver la anatomía del arco órtico observa los sismos las colaterales su ubicación y la severidad y también nos van a ayudar en el seguimiento de pacientes posoperados en lo que es el manejo médico se debe usar se debe hacer una estabilización hemodinámica mediante perfusión inmediata como es el al prostadil para reabrir el ductus también podemos usar drogas vasoactivas asistencia respiratoria fármacos para la corrección rápida de la acidosis y un equilibrio electrolítico el tratamiento único va a ser el tratamiento quirúrgico en la cual vamos a hacer una cirugía de urgencia o emergencia en todo neonato con alta mortalidad y con una restenosis o con una presión arterial diferencial mayor a 20 milímetros de mercurio va a ser una cirugía electiva en neonato sin factores de riesgo sin signos de insuficiencia cardíaca en los cuales se puede esperar hasta los 3 o 4 años de vida para evitar la hipertensión residual y se han visto en los estudios que los adultos sin tratamiento pueden sobrevivir hasta los 40 a 50 años de edad vamos a tener que va a haber un tratamiento mediante cateterismo intervencionista el cual se va a recomendar preferiblemente en jóvenes y en adultos este cateterismo se va a tratar de realizar la dilatación de la zona estrechada con cateter balón mediante cateterismo y luego proceder a colocar el estero como vemos en este en lo que es el tratamiento quirúrgico vamos a tener técnicas quirúrgicas lo más recomendable es la resección y anastomosis término terminal o la técnica de Crawford de Crawford en la cual se va a realizar un abordaje por toracotomía posterolateral izquierda a nivel del cuarto espacio intercostal después se va a hacer la retracción del pulmón y la apertura de la pleura parietal posterior se va a disecar y liberar la orta descendente el ductus arterioso el ismo la arteria subclavia el arco órtico distal la carotid izquierda y el arco próximo el arco órtico proximal después se va a proceder a pinzar como vemos en la imagen y luego a la disección y a la sutura también va a haber otra técnica que va a ser la coartectomía terminal 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 extendida prácticamente es la misma solo que como vemos en la imagen se va a clampar lo que es la arteria subclavia también va a haber otra técnica que va a ser la artoclospía con artoclospía con colgajo subclavo izquierdo también se va a hacer mediante una toracotomía lateral se va a pinzar la aorta proximal a la arteria subclavia izquierda y vital a la zona de la cortación como vemos en la imagen se va a hacer una excisión de la arteria subclavia izquierda y posteriormente se va a suturar y la artoplastía con parche protésico es prácticamente lo mismo solo que en este caso se va a usar a la sutura un parche protésico bien siguiendo con la exposición ahora vamos a hablar sobre la tecnología de fallout siguiente por favor como bien sabemos que es un defecto congénito cianótico que es más común este va a afectar al flujo sanguino normal de la sangre por el corazón entonces vamos a ver que tiene una prevalencia de 6 a 13 casos por cada mil nacidos vivos este va a aparecer del 0.08% en todos los casos y esto va a representar del 5 al 8% de todas las cardiopatías genóticas es vamos a ver que el 75% de esto se va a dar en niños mayores y en adultos no operados siguiente por favor ya en cuanto a la fisiopatología vamos a ver que debido a la bueno primero vamos a tener que recordar que dentro de la tetralogía de fallout va a estar la dextroposición de la aorta va a haber una comunicación interventricular va a haber una estenosis pulmonar y una hipertrofia del ventrículo derecho en cuanto a la fisiopatología vamos a ver que debido a esta estenosis pulmonar va a haber un shunt que va a ser de derecha a izquierda a través de la comunicación interventricular produciendo así la cianosis el llanto y el ejercicio del infante va a producir la disminución justamente de la resistencia periférica y la hiperventilación va a generar el aumento brusco del retorno venoso tanto la disminución de la resistencia periférica y el aumento del retorno venoso va a generar aún más un shunt que va a ir de derecha a izquierda produciendo una crisis hipoxémica que esta se va a dar durante la mañana o cuando está en llanto el niño o cuando se está alimentando o en la defecación ya que estas actividades van a requerir una mayor oxigenación del lactante ahora bien si este requerimiento de oxígeno puede ser grave o menos grave si es menos grave este se podría dar un síndrome de hipoxemia crónica este síndrome va a justamente preservar una policitemia va a haber una alteración en la coagulación y una diapédisis ferropénica siguiente por favor en cuanto al cuadro clínico se va a ver si la estenosis pulmonar va a ser severa o no si va a ser severa si no es severa se va a darse una insuficiencia cardíaca y si va a ser severa se va a dar una cianosis entonces vamos a ver en la presentación clínica un neonato entonces vamos a ver si es leve la estenosis pulmonar anormal va a ser que el estado general y el estado hemodinámico va a ser conservado al nacimiento y a la exploración física vamos a ver que va a haber un soplosistólico rudo precordial que no suele existir una cianosis va a haber una hipertrofia creciente del ventrículo derecho o puede haber también una cianosis leve en una estenosis pulmonar severa la cianosis neutral va a depender del flujo sanguíneo a través del conducto arterioso las crisis hipoxémicas que se va a caracterizar justamente por episodios bruscos de cianosis o palidez condición pérdida de conciencia esta va a aparecer a través del llanto o las maniobras de valsalva en la presentación clínica un lactante o niño mayor este va a ser que un paciente este paciente va a ser va a tener una cianosis de larga evolución una piel oscura azulada tiene esclerosis grisales con vasos sanguíneos impurgitados o acropatías que son muy llamativas en los pies y en las manos los niños suelen adoptar justamente la postura del acuclinamiento para poder mitigar la disnia que es causada por el esfuerzo físico siguiente por favor ya en cuanto al diagnóstico se va a hacer con un ecocardiográfico va a haber la oscultación va a ser un soplo sistólico de estenosis pulmonar y va a disminuir en la crisis en la radiografía vamos a ver que va a haber una hiperclaridad en los campos pulmonares del corazón vamos a ver que tiene el corazón en sueco vamos a ver signos del hachazo pulmonar también en el EKG vamos a ver una sobrecarga del corazón derecho con el eje desviado a la derecha el tratamiento médico en la mayoría de los pacientes con estenosis pulmonar leve va a ser asintomáticos y estos no van a requerir tratamiento en un periodo neonatal pero puede darse siempre de alta con unas revisiones cardiológicas frecuentes siguiente por favor ahora si va a presentar una estenosis pulmonar severa va a haber cianosis o hipoxia muy marcadas en estos pacientes se va a requerir el uso de una terapia de prostaglandinas intravenosas hasta la cirugía en crisis hipoxémicas se les va a dar administración de oxigenoterapia colocar al niño en una posición genupectoral o administración de volumen y también morfina o vasopresores ahora en cuanto al procedimiento quirúrgico vamos a ver que va a ser la corrección total o una cirugía pariativa el siguiente por favor ahora en el tratamiento quirúrgico este tratamiento quirúrgico este va va a depender de los aspectos clínicos y anatómicos entonces va a ser ductus dependiente si el paciente a este se le tiene que hacer una cirugía temprana neonatal y bueno esta cirugía puede ser paliativa o correctiva en el caso que tenga justamente unas adecuadas arterias pulmonares esta cirugía va a ser correctiva si va a presentar digamos unas arterias pulmonares hipoplásicas o va a haber anomalías en las arterias coronarias en estos casos se va a tener que hacer una cirugía paliativa o por la colocación de un estén de salida en el tracto del ventrículo derecho este estén puede ser colocado en forma temprana según el peso del recién nacido es el peso mínimo serían dos kilogramos o hacer una anastomosis sistémico pulmonar con una cirugía paliativa no se podría dar una prioridad al estén ya que evitaremos una cirugía invasiva ya que sería una cirugía muy complicada ahora si es que si hay un ducto independiente va a tener dos situaciones si el paciente tiene síntomas el cual se va a realizar una cirugía no natal o que el paciente se encuentre asintomático el cual se va a dar una cirugía electiva esta puede ser si las arterias pulmonares están adecuadas acá se va a realizar una reparación completa pero si hay una hipoplasia en las arterias pulmonares u otra anomalia se realizará una anastomosis sistémico pulmonar el cual les voy a explicar siguiente por favor ahora esta anastomosis sistémico pulmonar va a haber una comunicación de la arteria subclavia derecha y la rama pulmonar pulmonar derecha este el procedimiento hemodinámico invasivo es justamente colocar el estén en el tracto ventricular derecho el cual va a ingresar por la aurícula derecha pasando por la tricúspide llevando hacia el tracto de salida sobre una guía logrando de esta manera mantener el tracto de salida permitiendo así salir de este momento crítico de una crisis cianótica siguiente por favor ahora en una reparación completa lo que se va a requerir va a ser varios pasos y es un poco más complicado y cada uno de estos va a tener un objetivo el primero es justamente ampliar el tracto del ventrículo derecho ya sea por una por una división una resección del tejido infundibular el dos sería que se ve cerrar justamente la comunicación interventricular se puede cerrar ya sea por un parche o a través de la aurícula derecha o en algunos casos se puede realizar por una ventriculotomía ya que para poder cerrar esta comunicación interventricular o también se puede realizar una resección a la estenosis pulmonar del infundíbulo también se debe tratar la válvula pulmonar a través de una comisotomía comisurotomía el otro es la apertura de la neopulmonar esto es muy complejo ya que esto va a depender a largo plazo el pronóstico del paciente el cual se va se usa un strep que va a medir justamente este este strep es una medida preventiva por lo cual si se va acá se va a tomar la decisión si se amplía o no se amplía la apertura del anillo pulmonar entonces este 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 estraficor son medidas entonces si está entre 0 a menos 2 es más predictivo a de no abrir más el anillo pero si está desde menos 2 a más inferior si es necesario abrir entonces esto puede ser puede realizar por una vía por la vía ventricular o por la vía auricular o se puede realizar una resección por ambas partes por lo cual se va a colocar una cirugía correctora ahora se va a hacerse una colocación del parche en la arteria pulmonar o una colocación del parche ventricular posterior a este entonces va a haber una colocación de un parche transmural siguiente por favor ahora para poder explicarles un poquito mejor vamos a ver acá tenemos una situación ideal o sea de lo que realmente quisiéramos que pueda haber este siempre pero no es así acá se va a ver tiene que ser una resección en la estenosis pulmonar infundibular y el cierre de la comunicación interventricular aparentemente acá va a estar reparado como les había dicho anteriormente la apertura del anillo ventricular en este lugar se va a hacer una incisión y el cierre va a ir justamente se va a colocar un parche de tal manera que pueda quedar amplio el tracto de salida del ventrículo derecho el estenosis pulmonar justamente se coloca se localiza solo en la región infundibular la simple resección de la obstrucción infundibular es suficiente para poder resolver la estenosis pulmonar quedando así preservada la válvula pulmonar el abordaje en estos casos suele ser exclusivamente transauricular en el cual no se va a abrir el ventrículo derecho se va a cerrar la comunicación interventricular y va a resecar la estenosis aunque en ocasiones puede ser necesaria la apertura del ventrículo sin llegar a lesionar el anillo pulmonar para poner un parche de ampliación subpulmonar siguiente por favor acá en el segundo dibujo vamos a ver que también hay una estenosis pulmonar pero esta base estrecha esta es crítica por lo que se tiene que abrir el anillo y luego se va a hacer una resección pulmonar infundibular va a haber un cierre va a haber un cierre y luego posteriormente va a haber la apertura del anillo luego se va a colocar el parche que va desde la división de las arterias pulmonares por toda la cara anterior de la arteria pulmonar hasta llegar a la cara anterior del ventrículo derecho donde se va a realizar la ventriculotomía siguiente por favor bueno en cuanto a las complicaciones van a ser inmediatas y tardias las inmediatas va a haber las hemorragias el bajo gasto cardíaco el bloqueo completo un bloqueo de la rama derecha en las tardias va a haber una dilatación aórtica va a haber una disfunción del ventrículo derecho va a haber arritmias o obstrucción pulmonar o puede llegar a una insuficiencia valvular pulmonar siguiente por favor siguiente bueno es un video no lo pongas con audio por favor pero más o menos hemos visto que esta cirugía es muy complicada al cual va a requerir no solo un especialista entonces es un poco tedioso siguiente por favor ahora vamos a hablar un poco sobre la transposición de los grandes vasos bueno vamos a ver que es una alteración cardíaca congénita que va a ir desde el nacimiento este se produce por una disposición anormal de las de los principales vasos sanguíneos que van a salir del corazón para decir se dice que es pura cuando es pura esto esta transposición de grandes vasos vamos a decir que la vida va a ser incompatible pero si es que no entonces va a haber un ducto persistente arterioso o una comunicación interventricular o una comunicación interauricular en cuanto a la epidemiología vamos a ver que es la cardiopatía congénita se nota más frecuente el nacimiento y se va a dar en mayor proporción en varones siguiente por favor ya en cuanto a la fisiopatología vamos a ver este que el ventrículo derecho se conecta con la aorta en vez de de que con la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar en vez con la aorta tal como se puede observar en en ese equipo vamos a ver que la situación hemodinámica es crítica pues que la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo en vez de ir a todo el cuerpo a través de la aorta va a ir inútilmente al pulmón a reoxigenarse de nuevo pero lo más grave es que justamente la sangre no oxigenada del ventrículo derecho en vez de ir al pulmón va se va a ir a través de la aorta a través de todo el cuerpo y los órganos no van a recibir el oxígeno necesario entonces estos niños recién nacidos van a sobrevivir gracias a que van a estar justamente abiertas las estructuras fetales en este caso el ductus arterioso y la comunicación interauricular entonces que se van a mantener abiertos de una forma natural lo que es más frecuente por el cual en estos casos los médicos van a darles las prostaglandinas para mantener abierto el ductus hasta que se pueda realizarse el tratamiento quirúrgico o un cateterismo de urgencia a través de estas estructuras fetales se va a intercambiar un mínimo de sangre el cual va a ser suficiente para que el niño pueda sobrevivir hasta la cirugía de forma que la sangre no oxigenada va a pasar a la comunicación a través de la comunicación interauricular y el ductus a los pulmones para así oxigenarse y la sangre oxigenada va a pasar de la comunicación interauricular a todo el cuerpo en cuanto en cuanto al cuadro clínico vamos a ver que va a tener una cianosis grave una dificultad respiratoria puede haber si es simple va a haber cianosis más hipoxia si vamos a ver que va a estar con una comunicación interventricular puede llegar a ser insuficiencia cardíaca más posteriormente o se va va a haber una insaturación como también si es que va a haber una comunicación interventricular más una estenosis pulmonar va a haber un hipoflujo o una cianosis siguiente por favor ya ahora en cuanto al cuadro en cuanto al diagnóstico es necesario un ecocardiograma un EKG para ver los signos sobrecargados del ventrículo derecho una radiografía de tórax que vamos a ver una plétora pulmonar y el corazón va a estar ovalado como un pedículo en estrecho al cual se le dice como un huevo colgado de una cuerda va a haber aquí bueno ahora vamos a ver una transposición de vasos simple acá vamos a ver que la mezcla sanguínea se va a hacer a nivel del foramen oval y el flujo pulmonar va a ser el 20% entonces cuando uno va a pensar en una saturación de la saturación de la cardiopatía congénita cianótica uno tiene que pensar en el flujo pulmonar pero en este caso no se puede pensar en cuánta sangre va a ir al pulmón sino cuánta sangre que no cuánta sangre es que no se está oxigenando va al pulmón entonces esto sería el flujo pulmonar efectivo es necesario tener saber que justamente el ductos arteriosos en un recién nacido no va a ser un buen lugar de mezcla por lo cual se puede empeorar si es bien cierto que se usa las prostaglandinas para que esto no se cierren estas no va a depender del tamaño del ducto sino también va a depender de la resistencia pulmonar y principalmente del foramen oval y sus características anatómicas entonces este recién nacido está con alto peso al nacer anterior bueno anterior todavía vamos a ver que este recién nacido con una transposición de grandes vasos simples va a tener un buen peso al nacer está cianótico va a tener una taquimnia progresiva pero no tiene una respuesta ventilatoria mala en cuanto a su examen físico va a haber un precórdio hiperdinámico tiene un dráger positivo y se va a escuchar el segundo ruido cardíaco también mayor ya que la aorta ya que va a ser por la aorta y vamos a ver que los pulsos son fácilmente palpables siguiente por favor ya vamos a ver que la radiografía es oboe por lo que es característico que es justamente el pedículo va a ser angosto ya que la arteria aorta y la pulmonar van a estar superpuestas y va a achicar el pedículo en la radiografía el EKG es normal a las 48 horas ya en cuanto al tratamiento médico se les va a dar prostaclandinas para mantener el ductus arterioso abierto ahora tenemos que tener en cuenta si eso va a ser va a aumentar o va a disminuir la resistencia pulmonar entonces la resistencia pulmonar va a estar elevada este caso será cuando si cuando el recién nacido entonces vamos a ver que todas las presiones van a estar elevadas entonces acá va a ayudar ¿no? eso va a ayudar el cual el shunt va a ser bidireccional en cierta forma esto va a ayudar y si es baja va a aumentar el cortocircuito de izquierda a derecha aumentando así el retorno venoso a la aurícula izquierda por lo cual puede empujar al foramen ovar y así cerrar el cerrar el foramen entonces va a preservar acá se va a preservar presentando diré un edema pulmonar y va a empeorar va a empeorar la clínica de resignación entonces teniendo en cuenta esto es necesario hacer justamente la atrioceptomía de Rich Rich K miente por favor de Rashky este este atrioceptomía va a ser un cateterismo terapéutico que ya se inicia hace 30 años y que son técnicas muy conocidas en el cual vamos a ver que vamos como vemos en la imagen vamos a tener una comunicación interauricular pequeña el cual se va a introducir un cateter por la vía femoral este va a llegar a través de la comunicación interauricular con un balón desinflado ya en la aurícula izquierda este balón se va a empezar a inflar siguiente por favor entonces al ser inflado este se va a traccionar el cateter hacia afuera con el balón inflado entonces vemos que el sector interauricular se va a rasgar y la comunicación interauricular se va a agrandar al pasar al balón entonces se va a retirar el cateter con el balón desinflado y vamos a tener bueno vemos que el resultado va a ser un sector interauricular que ya se ha rasgado y la comunicación interauricular este va a ser más grande la siguiente por favor ahora en cuanto al tratamiento quirúrgico vamos a ver esta se va a consistir en la operación de Janet esta técnica va a ser que la cirugía al realizarse en las dos se tiene que realizarse en las dos primeras semanas de vida si es que también vemos el peso del niño se tiene que evaluar entonces la razón para no realizar nada más es que justamente las presiones pulmonares de recién nacido todavía son muy altas y entonces es mejor esperar algunos días para que se pueda adaptar y estabilizar todo su sistema circulatorio entonces tampoco se debe demorar esta cirugía mucho más de un mes puesto que el ventrículo izquierdo puede perder su función ya vamos a ver bueno vamos a ver que acá va a haber primero se va a ver una sutura en el ductus arterioso se va a seccionar la arteria pulmonar y la aorta estas se reconectan cruzadas de forma que la arteria pulmonar queda con el ventrículo derecho y la aorta con el izquierdo las arterias coronarias que son los vasos que justamente van a oxigenar el miocardio deben ser cambiadas de sitio y van a tener que ser reimplantadas desde la arteria pulmonar a su nueva posición de la aorta para que el miocardio también reciba una sangre oxigenada siguiente por favor como se ve en este dibujo entonces teniendo una nueva anastomosis de la arteria pulmonar y la aorta y de las coronarias siguiente por favor ahora vamos a ver la transposición de los grandes vasos más una comunicación interauricular entonces vamos a ver que en la comunicación interauricular va a ser amplio el foramen oval entonces no va a haber una restricción en cuanto a la mezcla este es un caso ideal en el cual el paciente va a mezclar a nivel auricular y se va a saturar entonces el flujo pulmonar efectivo va a ser adecuado por lo cual va a haber una saturación de oxígeno mayor al 85% acá no hay acidemia por lo cual no va a haber unas anomalías coronarias como también no va a haber una obstrucción entonces y si es que abriera se tendría que hacer un switch arterial en el al tercer día de nacido acá por ejemplo no se va a necesitar las prostaglandinas ahora vamos a ver la transposición de grandes vasos con la comunicación interventricular vamos a ver que esta combinación o esta asociación va a mantener una situación una circulación previamente como ya les había explicado pero también no pero también es que pasa la sangre no oxigenada del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo por la comunicación interventricular que hay entonces el ventrículo izquierdo se va a mezclar con la sangre oxigenada que va a provenir de la aurícula izquierda y esta se va a se dirige hacia el pulmón esto va a provocar que haya un aumento del flujo pulmonar con muchos que puede provocar por ejemplo una insuficiencia cardíaca una hipertensión pulmonar pero también puede tener ventajas porque ella también puede va a disminuir la cianosis y puede aumentar la cantidad de sangre oxigenada entonces esto se va a corregir quirúrgicamente cerrando la comunicación interventricular por un parche en los casos como se vio en la técnica de Yen siguiente por favor bueno el otro caso es cuando va a haber la 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 que esta va a estar asociada a una estenosis pulmonar y una comunicación interventricular entonces acá vamos a ver que una cianosis un hiperflujo pulmonar más un flujo preferencial entonces la obstrucción pulmonar puede tener varias variantes anatómicas ya sea por tener una membrana una banda muscular un anillo comisural el cual dificulte entonces vamos a ver que la clínica va a ser una cianosis que va a ser parecida a la tetralogía de Fallot pero esta se va a diferenciar ya que el segundo ruido cardíaco es más fuerte porque la aorta va a ser anterior va a tener un drasler también positivo y no hay una dificultad respiratoria en el EKG va a haber una sobrecarga biventricular a la hora de una cirugía hay un problema añadido entonces vamos a ver que la estenosis pulmonar va a impedir la realización de una cirugía de Janet por lo cual la arteria pulmonar que sería la arteria la futura aorta tendría una válvula defectuosa estenótica entonces por tanto hay que emplear técnicas cirúrgicas una de ellas es justamente a través de la comunicación interventricular que se va a poner un parche este se va se conecta del ventrículo derecho con la arteria pulmonar saltándose la estenosis pulmonar con un conducto valvulado esto se trata de la operación de Rastelli la otra es a través de la comunicación interventricular con un parche pero conectado directamente a la arteria pulmonar en el ventrículo derecho que es la técnica de REF no hay conducto por tanto no hay una válvula pulmonar siguiente por favor ya ahora para poder el último tema que es la atresia tricuspida siguiente va a ser una lesión cardíaca congénita cianótica que se va a realizar que se caracteriza por la ginecia congénita o ausencia de la válvula de la válvula tricuspida lo cual va a resultar una falta de comunicación directa entre la aurícula derecha y el ventrículo o sea no hay hay una ausencia en la conexión entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho por la falta de desarrollo o la perforación de esta válvula en cuanto a la epidemiología va a ser la tercera cardiopatía congénita más común tiene una prevalencia de 1.2 por cada 10.000 nacidos vivos tiene una prevalencia y una mortalidad en el primer año de vida está relacionada con el síndrome de edad infecciones virales en las primeras etapas de embarazo o las madres que presenta que son alcohólicas en los 40 años de edad siguiente por favor ya en cuanto a la fisiopatología vamos a ver que retorno venoso hacia la aurícula derecha va a ser normal pero al ver un impedimiento al ventrículo derecho lo primero que se va a hacer justamente va a sobrecargar la aurícula derecha lo cual va a buscar la salida para no sobrecargar esta entonces se va a ir al ventrículo izquierdo formando así una comunicación interauricular esta comunicación interauricular puede ser propiamente dicho por tener un defecto en el tabique interauricular o porque haya una fosa oval permeable permitiendo así este paso de la sangre de la aurícula izquierda haciendo un shoot venoso arterial esta sangre al no ver justamente la capacidad de ir al ventrículo derecho y habiendo una comunicación interventricular va a ser poca ya que la mayoría irá de ingreso a la circulación sistémica vemos que también el ventrículo derecho se volverá hipoflásico o hipofuncionante lo que hará es que esta sangre que llega hacia la arteria pulmonar por lo cual el flujo va a depender de la comunicación interventricular del estenosis pulmonar o del conducto arterioso siguiente por favor ya vamos a ver bueno va a ver si vamos a ver que si la comunicación interventricular va a ser pequeña entonces la estenosis pulmonar la que va a ir a la circulación pulmonar es poca y va a llegar pocas a los pulmones entonces va a haber un hipoflujo pulmonar haciendo una estenosis moderado a grave entonces si la comunicación interventricular es grande sin estenosis pulmonar o hay variantes vamos a ver que el hipoflujo pulmonar va a ser leve pero va a tener más sangre y habrá una mayor hipertensión pulmonar vamos a ver que acá hay variantes en cuanto a la atresia de la válvula tricuspida va a haber un tipo 1 tipo 2 tipo 3 la tipo 1 va a ser la atresia de la válvula tricuspida con grandes arterias normalmente va a estar relacionado va a haber tipo A tipo B y tipo C el tipo A va a haber un tabique ventricular intacto con una atresia pulmonar el tipo B va a haber un defecto septal pequeño con una estenosis o una hipoplasia pulmonar el tipo C va a haber una comunicación interventricular grande sin estenosis pulmonar el tipo 2 va a ser una atresia de la válvula tricuspida con transposición de grandes vasos la tipo A va a ser una comunicación interventricular con atresia pulmonar el tipo B una comunicación interventricular con estenosis o una hipoplasia pulmonar el tipo C también va a ser una comunicación interventricular sin estenosis pulmonar y el tipo 3 es una atresia con una mal posición de los grandes de los grandes vasos es un poco más complicada que las anteriores siguiente por favor ya en cuanto al cuadro clínico vamos a ver que va a presentar una cianosis que va a ir desde el nacimiento va a haber un sopleolocístico y un aumento del impulso apical del ventrículo izquierdo va a tener presentación fetal y en la posnatal y en la fetal va a haber una detección prenatal en las 22 semanas de gestación y el 4% de estos casos va a presentar una muerte intrauterina en la presentación posnatal vamos a ver que el 50% va a presentar una atresia de la válvula tricuspida y el 30% adicional va a presentar al mes de edad en cuanto al curso clínico y las manifestaciones van a variar dependiendo de la presencia de otras lesiones asociadas si esta va a tener una atresia pulmonar vamos a ver que los lactantes van a desarrollar hipoxemia y así dosis si hay un defecto del tabique ventricular y grandes arterias normalmente relacionadas va a haber una sobrecirculación pulmonar va a haber una insuficiencia cardíaca de entre las 2 a 3 primeras semanas posteriores al nacimiento va a haber episodios también hipoxémicos y si hay una transposición de los grandes vasos va a haber cianosis una disminución de la saturación de oxígeno taquidnia y también va a haber un aumento del trabajo respiratorio siguiente por favor ya bueno en cuanto a las pruebas iniciales se tiene que hacer la detección de oximetría de impulso la radiografía de toras y un EKG en la radiografía vamos a ver que es una proyección frontal no se va a ver la convexidad del borde derecho del corazón y aparte en la parte inferior del borde derecho también no se extiende más allá de la columna vertebral existe una variabilidad en el tamaño del corazón y una prominencia de los hallazgos vasculares pulmonares según el flujo sanguíneo pulmonar entonces si en los pacientes hay un flujo sanguíneo normal o disminuido va a haber una escasez de estas marcas pulmonares y el tamaño del corazón suele ser normal pero si el flujo sanguíneo es aumentado va a haber una cardiomegalia o una prominencia en la vascularización en el EKG vamos a ver se va a hallar las ondas P con desviación al eje de la izquierda con el eje superior en el ecocardiograma vamos a ver también se debe evaluar la ubicación y la relación de las grandes arterias la presencia y el tamaño de la comunicación interventricular también el grado de derivación de izquierda a derecha y la presencia de obstrucción del flujo pulmonar y la comunicación a nivel auricular para poder descartar una restricción o la mezcla venosa sistémica y pulmonar el lactante de cianótico vamos a ver que los hallazgos anteriores pueden ser patognomónicos en una tendencia de cuspida el paciente con un flujo sanguíneo pulmonar excesivo también se puede observar un flujo un eje normal o una desviación del eje hacia la derecha siguiente por favor en cuanto al tratamiento quirúrgico acá está todo bueno todavía tenemos en el ecocardiograma bueno que ya les había explicado siguiente por favor ahora el tratamiento quirúrgico se va a darse en esos pacientes es necesario tener un flujo pulmonar adecuado que no sea ya la derivación de Blalock es para evitar un hipoflujo pulmonar y el cual se va a crear un camino artificial para que la sangre llegue a los pulmones y se va a hacer una conexión entre la primera arteria que nace de la aorta y a la arteria pulmonar derecha y la derivación de Glenn es la segunda operación que se va a hacer a menudo esto se hace a los cuarto o sexto mes de edad y que va a reemplazar justamente la derivación de Blalock con una conexión en la arteria pulmonar vamos a ver que acá se va a conectar la cava superior a la arteria pulmonar derecha la sangre de la cabeza y de los brazos va a fluir pasivamente hacia la arteria pulmonar y se va a dirigir hacia los pulmones para recibir el oxígeno sin embargo la sangre pobre en oxígeno que vuelve el corazón desde la parte baja del cuerpo a través de la vena cava inferior va a seguir mezclándose con la sangre rica en oxígeno entonces el corazón izquierdo y se va a dirigir hacia el cuerpo por lo tanto el niño va a seguir cianótico entonces esta operación ayuda a algunas conexiones necesarias para una operación final que es el procedimiento de Fontán y el procedimiento de Fontán se va a realizar el quinto año de vida el cual va a redirigir el flujo de la vena cava inferior hacia hacia el circuito pulmonar siguiente por favor gracias ok muy bien gracias también a los expositores si creo que está bastante bastante ilustrativa la exposición está bastante bien incluso con algunos videos que nos han mostrado bueno como se ha podido dar cuenta los mismos expositores y quizás también los oyentes es un poquito complejo todo este tema de cardiopatías congénitas sobre todo la parte de las cianóticas las cianóticas compañeras justamente ha comenzado ha escrito han podido ver que hay bastantes alternativas quirúrgicas dependiendo de la patología que se tiene y también hay cirugías lo que es las cirugías correctivas propiamente dichas y las cirugías paliativas también entonces como les vuelvo como les dije antes de empezar es todo un mundo esto es un mundo aparte la cardiopatía es congénita es bastante interesante yo cuando yo estuve cuatro meses cuando era residente roten el niño hospital del niño y vi bastante de estos casos bueno más veíamos lo más frecuente no sé hay veces ya ductus cuartaciones de aorta y casos más complejos había también tetralogías de falot transposición de grandes vasos hasta ahí vi una creo que les comenté también en una clase respectiva ectopia cordis entonces y venían incluso misiones extranjeras para poder tratar este tipo de patologías el que a la persona a los que seguro que algunos de ustedes van a ser cardiólogos por ahí también habrá algunos cirujanos cardiovasculares si queremos ver todo esto es como que subespecializarse para poder ver todo este tema comprender ver las cirugías sus compañeros me han descrito bastante bien no sé si lo han podido entender todo como debería ser a veces es un poquito complicado no se entiende de inicio sobre todo por ejemplo miren las últimas cirugías de intraposición de grandes vasos la cirugía de Yatén en atriz a tricuspida la bleleutausic glen fontán son técnicas quirúrgicas que a veces hay que entenderlas para poder ver cuál va a ser el beneficio pues en el paciente entonces ha estado bastante bien no sé rápidamente pasaremos porque es un tema largo miren son casi dos horas rapidito vamos a sobre todo enfocarnos en la parte quirúrgica que es lo que yo les más o menos les voy a reforzar un poco ya a ver avanzando un poquito por favor bueno de definición ya eso es conocido pues no toda anomalía estructural del corazón o de grandes vasos es una cardiopatía congénita generalmente la alteración entre tercera décima semana de gestación como más o menos hemos visto en la embriología y en orden de frecuencia lo que sus compañeros le están mostrando de la más frecuente y bajando en frecuencia generalmente la C y B es la más frecuente en mayor o menor grado después C y A ductus coartación generalmente las más frecuentes felizmente son las asianóticas que teóricamente no tienen tanta repercusión en hemodinámica y en la vida del paciente entonces siempre tenemos que obviamente identificar esto porque esto de acá el diagnóstico es básico es básico es relativamente sencillo te podría decir porque como han visto ustedes con el ecocardiograma no es algo para diagnóstico prácticamente todas las patologías el diagnóstico es con ecocardiograma entonces no se indica de rutina generalmente a todos los niños no se les hace ecocardiograma a todos los que nacen pero la evaluación intraútero o sea cuando el niño todavía está intraútero en el embarazo puede ayudar un buen control prenatal a cargo obviamente del ginecólogo o sea podría incluso podría ser identificar algunas sospechas de alguna cardiopatía que por ahí está apareciendo y si hay una sospecha obviamente en ese niño apenas nazca pues se indica ya un ecocardiograma o sea se puede hacer ya saben la ecografía pues no emiten un tipo de radiación absolutamente es algo inocuo entonces se puede hacer obviamente en el niño y las veces que uno quiera y también obviamente en ciertos grupos en ciertos grupos por ejemplo mencionaron también y eso también yo les refuerzo por ejemplo los pacientes con síndrome de Down los pacientes con síndrome de Down se dice que aproximadamente el 50% de ellos presentan algún tipo de cardiopatía congénita entonces si tenemos un paciente Down que también lo podemos identificar o sospechar en el diagnóstico prenatal podemos hacer siempre una sospecha tenemos un paciente con síndrome de Down pues a ese niño sí hay que hacerle por protocolo obviamente pues una ecocardiografía o todo el estudio el cardiológico para poder identificar si tiene una patología porque la incidencia en este grupo de pacientes es bastante alta entonces ahí sí se justifica hacerle prácticamente a todos y obviamente también un niño si es que no nace pues con un APGAR bajo o probablemente nace con una con una saturación que requiera pues apoyo ventilatorio y no es prematuro no es pretérmino porque los pretérminos generalmente necesitan por un problema pulmonar que usted imagina también lo conoce pero cuando por ejemplo el paciente no es pretérmino y necesita y requiere pues oxígeno requiere probablemente o encontremos algo al examen clínico porque eso sí el neonatólogo lo evalúa apenas nace le escucha corazón para ver si hay soplos pero los soplos a veces son funcionales también también hay que ver cuando ya se repercute un poco en el estado clínico del paciente pues ya hay que hacer un estudio mayor y obviamente hacer todo lo que estamos viendo acá entonces acá generalmente bueno la frecuencia ya han visto las en líneas generales igualmente las cianóticas generalmente pues la tetralogía de falot y la transposición de grandes vasos son las más son las más frecuentes dentro de estas y más o menos cuándo se va también en qué etapa se van presentando generalmente TGB desde que el niño nace porque eso sí es una cianosis desde inicio falot a veces dependiendo también del grado porque hay grados como han mencionado de acuerdo a los componentes si son más severos más leves a veces no hay mucha repercusión y a veces sí desde inicio entonces igualmente que C-I-B C-I-A el ductus incluso como han visto también hay muchas veces se da tratamiento médico se da chance médica porque se puede cerrar por ejemplo los C-I-A que son pequeños se pueden cerrar los C-I-B igualmente los ductus igualmente o sea si son pequeños también incluso hay tratamiento médico para ayudar a cerrar entonces podemos no necesariamente tiene que ser quirúrgico de inicio salvo unas indicaciones que ya sus compañeros han mencionado avánzalo por favor Dandy avánzalo bueno en biología ya ustedes lo van a revisar todo lo que como ya creo que está bastante claro también en los esquemas la clasificación ya hemos visto cianóticas y asianóticas o sea las asianóticas con cortocircuito izquierda-derecha y algunas sin cortocircuito que no causan hiperflujo pulmonar pero las más frecuentes son las que causan en cortocircuito izquierda-derecha C-I-A C-I-B ductus y las otras son menos frecuentes están todas las estenosis valvulares insuficiencia valvulares que pueden ser también congénitas pero no es muy frecuente cuartación de aorta endocarditis todas las patologías que nuestros compañeros han mencionado dentro de las asianóticas y las asianóticas igualmente con aumento de flujo pulmonar y con disminución o no repercusión en el flujo pulmonar entonces algo para tomar en cuenta acá en las asianóticas normalmente el cortocircuito es de izquierda-derecha porque hay mucho más presión en el lado izquierdo que en el lado derecho pero hay una complicación de esto por eso generalmente hay que identificar y tratar a tiempo todas esas patologías porque si dejamos que pase en historia natural que siga avanzando 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 a veces en las asianóticas se produce la inversión del flujo de inversión del flujo y se hace de derecha-izquierda eso se conoce como síndrome de Eisenmeyer y eso pues lastimosamente es de muy mal pronóstico el paciente prácticamente si llega a esto el paciente pues prácticamente su pronóstico es muy muy pobre porque a pesar de que hagas la corrección quirúrgica ya en ese momento ya repercutió ya provocó una hipertensión pulmonar probablemente irreversible ya un daño más a nivel cardíaco y a nivel pulmonar y por eso ese paciente pues no probablemente su pronóstico sea muy muy bajo y su esperanza de vida y el riesgo de mortalidad muy alto entonces tenemos que evitar por eso tenemos que saber la idea es saber en qué tiempos más o menos indica pues las correcciones quirúrgicas avánzalo por favor acá lo que se ya ya han visto todo lo que puede ser la definición acá está con los esquemas avánzalo por favor igualmente epidemiología la fisiopatología ya hemos visto de poder si es pequeña si es grande como es el cortocircuito de izquierda a derecha avánzalo acá está en parte de lo que es embriología avánzalo por favor cómo se forma y los tipos que son los más dentro de cuáles de acuerdo a la localización donde se produce pues si es primo un segundo un tipo seno venoso superior o inferior entonces es de acuerdo obviamente a qué etapa en la formación del tabique intraauricular pues se ha establecido o sea se ha habido la falla en el cierre de este tabique entonces lo más frecuente ustedes saben es a ver si me ayudas con tu esquema por favor el osteo un segundo con tu cursor el osteo un segundo es el más frecuente ese es el el proporcionalmente un 80% de casos entonces y los ya menos frecuentes pues el osteo un primo el tipo seno venoso que son mucho menos frecuentes y que generalmente esto es la gran mayoría va a requerir cirugía el osteo un segundo como también han mencionado puede beneficiarse puede ser tratado con métodos un poco menos invasivos que una cirugía como también han mencionado avanza y ahorita lo vamos a ver avánsalo por favor acá está bueno igualmente esto es un primo 15-20% esto es un segundo que es más o menos 70-80% acá el diagnóstico estamos viendo que es por ecocardiograma avánsalo por favor acá el esquema de cómo consiste el tipo seno venoso avánsalo por favor la bueno el cuadro clínico con el examen físico también sus compañeras han mencionado muy bien incluso como se escucha al momento de hacer el examen eso también como les digo bueno no es característico siempre lo van a encontrar no es un poco hay que escuchar 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 mucho para poder ver identificar acá los soplos los desdoblamientos los tipos de soplos requiere bastante bastante entrenamiento bastante práctica no es tan sencillo pero generalmente son las características que he mencionado lo que se debe presentar en este caso en CIA avánsalo por favor avánsalo diagnóstico bueno sabemos puede haber alteraciones en el EKG que os hubiera mencionado en radiografía de tórax puede haber dilatación de cavidades derechas avánsalo son también específicos y generalmente pues el gol estándar ya les dije es el ecocardiograma con el ecocardiograma prácticamente bien hecho con un cardiólogo generalmente experimentado podemos tranquilamente identificar el CIA medir cuánto mide el CIA el tipo de CIA igualmente cien secundum cien primum cien tipo seno venoso todas las características y justamente de acuerdo al diagnóstico ecocardiográfico vamos a valorar el tratamiento por eso el ecocardiograma es el acá como menciona su compañera información anatómica funcional grado de dilatación del ventrículo de derecho todo el ecocardiograma prácticamente nos indica todo y en función a eso podemos hacer ya el enfoque terapéutico avánsalo por favor avánsalo avánsalo están los ecos como se ven después lo van a ver con mayor detenimiento y acá no el tratamiento es lo que les decía generalmente en CIAs pequeños menos de 7 milímetros más o menos se pueden cerrar solos se pueden cerrar solos hasta el año año y medio más o menos ya si son un poquito más grandes a partir de 7 8 milímetros para adelante ya puede cerrarse pero es más difícil entonces que tenemos que hacer hay que hacer un seguimiento siempre tenemos que hacer un seguimiento ecocardiográfico porque es la única forma de poder determinar si eso va a ser el cierre espontáneo o no entonces pero si vamos a ver que no va a cerrar ya prácticamente tenemos que ver valorar y acá justamente hay que ver si es un paciente sintomático o asintomático y generalmente esto funciona para todas las cardiopatías congénitas cuando pacientes son sintomáticos o sea son niños muy disneycos con insuficiencia cardíaca con retraso en su desarrollo pondo estatural o sea no ganan peso no crecen o comienzan a tener infecciones respiratorias a repetición generalmente ya es un paciente que consideramos sintomático y prácticamente el cierre perdón el cierre se indica como están viendo acá entonces eso es prácticamente una regla siempre tenemos la evaluación clínica aparte de la ecocardiográfica también en cuanto a ecocardiográfica generalmente medir solo que es el QP y el QS que es el flujo pulmonar flujo sistémico se saca un cociente como han mencionado acá eso también es un indicador ecocardiográfico cuando tenemos QP y QS también funciona esto para C y B como también han mencionado más de 1.5 generalmente hay que cerrarlo quirúrgicamente cuando es menos de 1.5 podemos no se indica la cirugía y simplemente hay que observar al paciente de todas maneras siempre hay que individualizar los casos eso también les digo y es algo que siempre manejamos en todo paciente con cualquier patología no siempre la individu los protocolos no siempre a veces son un poco fríos no o sea pues son son datos no que uno ya los conoce pero cada paciente pues obviamente es un mundo aparte es un paciente totalmente distinto no entonces siempre tenemos que evaluar el estado clínico del paciente el estado hemodinámico del paciente no y obviamente en cuanto al patrón ecocardiográfico con QP y QS no entonces cuando está indicado ya hemos visto todos los sintomáticos generalmente hay que operarlos no niños con CIA como menciona acá y gran y afectación hemodinámica igualmente hay que indicar el cierre no antes de los dos años generalmente dos a tres años de edad no y cuando hay un corto un QP QS más 1.5 también no si es que no ha cerrado hasta los dos tres años y si el QP QS alto hay que mejor indicar el cierre y los cierres pueden ser quirúrgicos o con cateterismo cardíaco con cardiología intervencionista con métodos más avánsalo por favor más este menos invasivos ¿no? el cierre quirúrgico bueno básicamente es lo que nosotros hacemos los cirujanos cardiovasculares es una cirugía con corazón parado con circulación en esta corpórea que vamos a revisar en la clase respectiva como consiste la circulación en esta corpórea y es una cirugía relativamente simple ¿no? se abre la aurícula derecha ¿no? como ustedes mencionan ahí miren la teotromía derecha arriba 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 ahí ahí ven como están abriendo la aurícula derecha vamos a llegar vamos a ver el defecto y se puede cerrar primariamente con sutura ¿no? con sutura o simplemente o se puede poner un parche ¿no? como han estado viendo también en los videos que sus compañeros les han mencionado generalmente depende del defecto ¿no? si es muy muy circular de diámetro más o menos de más de un centímetro centímetro y medio y que el tejido no va a permitir un cierre primario con puntos con sutura siempre usa suturas vasculares porque el propileno es lo que más usamos ¿no? puede ser cinco cero generalmente cuatro cero cinco cero es lo que más y si es que no cierra primariamente como están viendo en el esquema miren acá donde dice cierre directo ¿no? al costado al costado al costado cierre directo al costado cierre directo ¿no? ahí ese ¿no? ahí está esa sutura primaria ¿no? si nos podemos cerrar primariamente hacemos el cierre con un parche ¿no? con un parche pericardio generalmente ya los parches vienen diseñados ya para colocar ¿no? entonces si coloca el parchecito lo cortamos pues de acuerdo a la banda ¿no? y lo suturamos en todo el rebote ¿no? obviamente hermético para evitar que haya algún tipo de fuga ¿no? luego cuando ya se comience el corazón a latir y toda la circulación se restablezca igualmente acá ¿no? en otro esquema a la izquierda miren igual como está el sella acá está con el parche y el otro está con una sutura primaria ¿no? con doble sutura generalmente siempre una doble sutura para asegurar pues que no vaya a haber después una una ruptura de los puntos y obviamente de nuevo aparezca pues el sella ¿no? entonces esa es una forma la forma quirúrgica que se usa en se indica en algunos casos ya hemos dicho generalmente pues los que no son secundum o los que son secundum pero que tienen un diámetro bastante más generalmente más de dos centímetros se dice no se debe indicar un cierre con amplatzer como vamos a ver ahora sino un cierre quirúrgico ¿ya? avánzalo por favor acá igualmente su compañera mencionó cómo es desde un esquema muy bien desde la esternotomía miren en el uno cómo se identifica acá se canula miren en el dos en el dos donde están los círculos azules ahí está la canulación ¿no? canulación arterial canulación venosa ¿no? y se entra en esta corpórea parácter que vamos a verlo ya más detalladamente en la clase de esta corpórea ¿no? abrimos la aurícula ¿no? como ven acá en el círculo en el número tres se identifica en el 3B está el C y A ¿no? y ahí se va a terminar en este caso cerrarlo con parche ¿no? se identifica el C y A y luego se coloca el parche y comienza a suturar se termina de suturar cerramos la aurícula comienza otra vez a circular la sangre se esclapa reperfusión todo y prácticamente se resolvió el problema y bueno tan fácil muchas veces como se ve pero con la práctica y con todos los casos que se va desarrollando pues esto generalmente se convierte en una rutina ¿no? por ejemplo bueno lo vuelvo a repetir en su experiencia personal hacíamos bastantes C y A ¿no? en el hospital del niño que es referencia nacional ¿no? porque llegan pues de todas las partes del Perú ¿no? y hacíamos bastante por lo menos cada día hacíamos un C y A mínimo un C y A un C y B era lo clásico ¿no? por ahí un ductus ¿no? que era lo más sencillo teóricamente porque el ductus no requiere por corazón parado en cada cirugía así ¿ya? eso generalmente también los que no más cirugías de este tipo nos dejaban un poco más nosotros los residentes ¿no? más C y A ¿no? C y B era un poco más complejo ¿no? entonces ya lo hacía generalmente ya el cirujano en sí ¿no? y y casos más complejos como he dicho como Falod o todo ya lo hacía así ya todo un equipo ¿no? incluso con misiones de extranjeras que venían a hacer este tipo de cirugías ¿no? avánzalo por favor avánzalo ok entonces si es repercutáneo se puede indicar ¿no? generalmente acá el Amplázer ¿no? como ven acá incluso he mostrado un video miren ese es el Amplázer lo que más se usa es el Amplázer es con un doble disco ¿no? se ingresa en forma percutánea ¿no? como están viendo acá creo que hay un video también ¿no? se ingresa por la parte venosa ¿no? por la pena femoral se llega hasta arriba ¿no? todo con fluoroscopía obviamente van viendo ustedes cómo va yendo hasta entran pues hasta la aurícula se identifica el CIA ¿no? y una vez que está ahí ya se suelta el dispositivo que es como están viendo ¿no? es como una sombrilla ¿no? con doble disco y eso va a provocar que un lado va a ir a la aurícula izquierda y un lado va a ir a la aurícula derecha y va a cerrar todo el defecto ¿no? entonces se hace bastante actualmente los cardiólogos intervencionistas pediatras son los que se dedican a esto avánzalo por favor acá se usa un video ¿no? de cómo se avanzaremos el video por merced del tiempo acá está ¿no? el Amplázer cómo se va y luego ya llega a obturar todo el todo el ahí prácticamente ya está liberado y ahí en posición ¿no? entonces obviamente después de esto amerita siempre un pues un ecocardiograma de control porque eso es lo que siempre se tiene que ver para ver si todo está todo está pues este como debe ser ¿no? la ventaja bueno ya les he dicho ¿no? para poder ver si se cierra quirúrgico o se cierra con mínimamente invasiva dependiendo del tamaño dependiendo de la localización del CIA ¿no? y efectivamente como viene acá si tiene bordes hay que tener bordes como unas pestañitas para poder que el dispositivo se llegue a fijar ahí porque si no hay esos bordes si todo está abierto ¿dónde se va a fijar? y puede emigrar ¿no? entonces todo ese estudio se hace inicialmente como yo les digo este es un manejo conjunto yo me acuerdo cuando estábamos en el niño y siempre ¿no? con cirugía cardíaca en general también de adultos era una reunión conjunta entre cardiología y cirugía cardiovascular ¿no? se presentaba el caso se veía con el eco con el cocardio con cateterismo si requiere con todos los exámenes y se discute y se determina ah ya este paciente va para tal cosa este por ejemplo paciente ya va va para plácer ya todo es común es decisión ¿no? o si no este paciente va para cirugía ¿no? entonces y que ese tipo de cirugía ¿no? con parche con estructura directa todo eso más o menos se va ya determinando y a la hora de hacer la cirugía pues obviamente hay que realizar lo que se está quedando ¿no? entonces es siempre una evaluación conjunta y de acuerdo a lo que tengamos ¿no? podemos identificar qué tipo de cierre se le va a realizar ¿ya? avánzalo por favor el tratamiento bueno siempre el tratamiento médico profilaxis antibiótica para evitar la endocratitis bacteriana ¿no? a veces se usa antiagregantes plaquetarios sobre todo cuando se tienen dispositivos dispositivos ¿no? que pueden ser trombogénicos por un tiempo de grandes plaquetarios y el seguimiento que siempre es importante ¿no? en cuanto al C y B avánzalo por favor el C y B igual bueno ya sabemos la definición igualmente la misma la fisiopatología avánzalo avánzalo por favor avánzalo la fisiopatología igual ya de izquierda a derecha la clasificación según la localización igualmente ¿no? la membranosa supracristal muscular o del septo ¿no? igualmente de acuerdo a lo que a lo que tenemos hay más frecuencia generalmente lo más frecuente son las las perimembranos ¿no? y luego va disminuyendo pues obviamente en después las musculares y la supracristal o del septo son mucho más infrecuentes ¿no? entonces de acuerdo eso también en la clasificación en la localización se hace con ecocardiograma para que nos determinemos para determinar también qué tipo de intervención quirúrgica va a ser la más adecuada ¿no? o cuál va a ser el cierre más adecuado avánzalo por favor clasificación igualmente pues el grande pequeño mediano igualmente como están viendo acá y también lo que depende del shant ¿no? igual el QP con QS acá también es mucho más importante en el CIB y esto lo hacemos con ecocardiograma avánzalo por favor acá bueno las técnicas clínicas ¿cómo van a ser? avánzalo por favor los soplos igualmente ¿no? acá también las características de la clínica que se puede presentar en cada paciente avánzalo diagnóstico igualmente hay alteraciones en el electrocardiograma pero son específicas pero son las que más o menos vemos radiografía de tórax igualmente ¿no? avánzalo y el diagnóstico otra vez vuelve acá el col estándar el ecocardiograma ¿no? acá prácticamente ¿no? como han mencionado en los videos y todo se ve muy muy si vemos acá por ejemplo en el en el tercero de abajo miren las flechitas blancas al costadito hay que estar con el Doppler al costadito no más al costadito izquierdo 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 ahí ¿no? ahí en la flecha ven ¿no? el defecto ¿no? miren está el C y B ¿no? debería estar todo cerrado ventrículo izquierdo a un lado ventrículo derecho y miren cómo está hay un defecto que está pues que es un C y B ¿no? y al costado igualmente otro C y B en el otro lado se hace la flujometría Doppler cuando tú ven los colores es la flujometría Doppler para poder ver los flujos para poder ver los grados y obviamente es en función de eso también sacar UPQS para ir tomando decisiones terapéuticas ¿ya? avánzalo por favor a veces se hace cateterismo también hemos visto ¿no? que se puede hacer cateterismo para poder ver y mejor a veces la anatomía ¿no? de todo lo que es las cavidades izquierdas derechas también poder ver un poco la aorta ¿no? para poder evaluar y definir cuál va a ser el tratamiento es un examen que también se hace medir presiones el cateterismo nos ayuda mucho a medir presiones ¿no? presión pulmonar para poder ver cuál es el grado de hipertensión pulmonar como les he dicho lo ideal es evitar que este paciente desarrolle una hipertensión pulmonar muy severa porque cuando se desarrolla una hipertensión pulmonar severa ya se puede invertir el flujo y eso nos empobrece el pronóstico ¿no? el tratamiento una vez diagnosticado igualmente ¿no? tratamiento médico generalmente hay que dar para sobre todo para la insuficiencia cardíaca diuréticos inhibidores de la ECA digoxina dependiendo de los cuadros clínicos que tengamos acá están los que más se usan ¿no? furosemida inhibidores de la OCA captopril april la dioxina es un digitálico que ayuda a mejorar lo que es es un inotrópico positivo ¿no? para poder mejorar lo que es la contractilidad cardíaca todo dependiendo de un paciente que tengamos ¿no? es muy frecuente como menciona acá que los pacientes esos pacientes con cartopatías que hacen corto circuito izquierda derecha que tengan infecciones respiratorias muy frecuentes y también que no tengan un desarrollo adecuado ¿no? ¿por qué? porque como al haber corto circuito pues un poco fuga de la parte sistémica no llega tanto a la parte sistémica por eso no llega mucho a los tejidos y por eso el niño no crece como debería sino todo se va para el lado pulmonar ¿no? para el lado derecho ¿no? avánzalo por favor entonces son los medicamentos que se pueden usar y tratamiento quirúrgico igualmente acá están las indicaciones ¿no? indicaciones tenemos si son pacientes sintomáticos igualmente hay que planificar de una vez la cirugía ¿no? o son pacientes que se le indica tratamiento médico y no responden bien ¿no? o sea igualmente tenemos que planificar la cirugía idealmente dentro del primer año de vida ¿ya? ¿ok? y si son pacientes que no tienen muchos síntomas ¿no? o son asintomáticos ya de acuerdo al QPQS vamos indicando si es QPQS más de dos ¿no? sin hipertensión pulmonar como estamos viendo acá una cirugía más o menos electiva al el primer y segundo año y cuando sí ya comienza a haber elevación hipertensión pulmonar hay que indicar la cirugía de una vez ¿no? entonces ¿cómo medimos la hipertensión pulmonar? igual con ecocardiograma y también con cateterismo cardíaco ¿no? perdón perdón ok muy bien y cuando tenemos el QPQS menos de 1.5 generalmente como menciona acá está muy bien este cuadro no existe indicación quirúrgica ¿no? generalmente esto del QPQS es muy importante eso lo hace el cardiólogo cuando hace el ecocardiograma y de acuerdo a eso vamos tomando decisiones ¿no? generalmente también se dice como mencionan acá cuando son seis veces pequeños ¿no? membranos o musculares pueden cerrar antes ¿no? del primer año y cuando son infundibulares o del septum generalmente no van a cerrar y ahí sí va a indicarse la cirugía ¿no? avánzalo por favor avánzalo avánzalo igualmente acá a ver bueno cómo se produce pues también el cierre igualmente lo avanzamos un poco más rápido porque es por la merced del tiempo ¿no? entonces en el cierre en el cierre quirúrgico igualmente ¿no? o sea es con esta con esta corpórea con parada cardíaca ¿ok? y se ingresa ¿no? se puede hacer ventriculotomía o se puede o se puede hacer también atreotomía dependiendo generalmente se prefiere hacer atreotomía porque la ventriculotomía es un poco más difícil de cerrar ¿no? y dependiendo también de la localización ¿no? se define se ingresa igual siempre los CIBs generalmente se hicieran con parche nunca había visto un CIB cerrar directamente ¿no? siempre siempre con un parche ¿no? porque la zona muscular ¿no? o sea el cabique es mucho más grueso ¿no? es mucho más difícil de que el mismo el cierre en cambio el cabique intraauricular es mucho más se podría decir es un poquito más flácido ¿no? nos puede permitir a aproximar bordes pero el el cabique interventricular difícil que pueda cerrar con un punto primario es mejor poner siempre un parche ¿no? de pericardio generalmente con sutura vascular y prácticamente conseguimos el cierre adecuado ¿ya? avánzalo por favor el canal AV se podría decir que es avánzalo es una fusión avánzalo por favor avánzalo acá van a ver definición igualmente los factores acá miren aparece ya down down generalmente como les dije ¿no? en muchos bastantes canales AV se dan en pacientes down ¿no? generalmente la cardiopatía congénita más frecuente en síndrome de down es el canal auriculoventricular ¿no? en mayor o menor grado ¿no? avánzalo por favor se podría decir que es una avánzalo 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 ¿no? se podría decir que es este bueno una combinación ¿no? entre el tabique interauricular y el CIA y el CIV ¿no? puede haber varios tipos dependiendo ¿no? efectivamente de la extensión ¿no? del canal ¿no? y obviamente puede puede de acuerdo como están viendo acá podemos tener diferentes complicaciones y también diferentes enfoques terapéuticos para poder cerrar todo esto igual se hace con ecocardiografía avánzalo avánzalo por favor esto ya lo van a revisar ustedes el diagnóstico estamos viendo acá miren por ejemplo acá se ve muy claro ¿no? acá está muy bien donde dice canal AB ahí está ¿no? miren el septum el interauricular el interventricular ¿no? que debe estar separados prácticamente hay un orificio al medio ¿no? es el famoso canal AB y generalmente sí pues la indicación tiene que ser siempre quirúrgica avánzalo por favor diagnóstico igualmente KGR defectora ya hemos visto avánzalo manejo médico sí 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 se da el se puede dar diuréticos para disminuir la precarga disminuir síntomas de insuficiencia cardíaca digoxina muchas veces inhibidores de la ECA y efectivamente convención acá acá apoyo nutricional ¿no? porque los niños con Down generalmente son pacientes aparte ¿no? de su misma cardiopatía también por ser Down a veces no su desarrollo pues no es tan normal no comen como deberían comer normalmente y generalmente la gran mayoría de pacientes tiene retraso en el crecimiento ¿no? y bajo peso entonces y eso también es un limitante muchas veces de la cirugía porque hay que llegar preferentemente a un peso entre 6 a 8 kilos a partir de eso para adelante para poder hacer la corrección quirúrgica también para que el paciente obviamente tengamos también un buen pronóstico posoperatorio ¿no? entonces cuando es un canal AV completo como menciona acá la idea es operarlo sí o sí generalmente antes del primer año de vida ¿no? es antes del año se indica debe indicar la cirugía del canal AV ¿no? cuando es un parcial ¿no? dependiendo pues podríamos esperar un poquito más ¿no? pero la gran mayoría que por ejemplo he visto en la práctica son canales completos ¿no? entonces generalmente hay que siempre indicar la cirugía con el ¿no? con el limitante de que hay que llevar a un peso más o menos adecuado generalmente se indica entre 6 a 8 kilos para poder hacer la corrección avánzalo 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 y el tratamiento quirúrgico bueno se puede hacer cirugía con un parche o con dos parches dependiendo de la extensión también ¿no? como dice su compañero acá muy bien ¿no? acá está parches únicos y generalmente lo que más se usa son parches dobles avánzalo cirugía con dos parches ¿no? para poder separar muy bien lo que es los tabiques ¿no? y hacer como bien el esquema acá acá están acá baja tu cursor cerramos el CIA y cerramos el CIB se ve dice que es mejor ¿no? para poder no tener tener este menos posibilidad de que haya un CIA o CIB residuales ¿no? hay que tener mucho cuidado porque justo en la zona de sutura ¿no? está pasando el as de gis ¿no? entonces hay que tener los pacientes que se hacen esta cirugía a veces salen bloqueados por eso hay que tener mucho cuidado de no lesionar lo que es el sistema eléctrico del corazón y muchos de estos pacientes requieren a veces marcapasos marcapasos posoperatorios la gran mayoría temporales porque es por inflamación nada más por la sutura pero si lesionamos una vía ¿no? por eso hay que conocer bien la anatomía para poder hacer este tipo de cirugías evitar obviamente una lesión en el sistema eléctrico porque eso te puede llevar a un bloqueo completo un bloqueo permanente y obviamente un marcapaso definitivo ¿no? entonces efectivamente se produce se hace este tratamiento quirúrgico como están viendo acá los esquemas están muy bien creo que es bastante entendible para todos ¿no? avánzalo 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 el ductus avánzalo por favor bueno ya sabemos qué cosa es el ductus es una es una persistencia de un ductus que normalmente está en la vía intrafetal el ductus arterioso o el conducto arterioso es normal es parte de la fisiología fetal intraútero y que cuando nace la persona se debe cerrar ¿no? generalmente claro a veces se cierra de inmediato que es lo ideal pero a veces también de un tiempo se va cerrando dependiendo también del tamaño ¿no? como dice acá no cierre funcional dentro de los tres primeros días de vida y luego hasta las dos tres semanas cierre anatómico ¿no? es lo normal que deberíamos tener en cada persona pero cuando no cuando persiste obviamente acá se conoce ya como el ductus arterioso o PCA ¿no? avánzalo por favor vemos acá en el esquema y también va a provocar un shant izquierda-derecha está la epidemiología ¿no? se asocia a algunos a ciertos factores sobre todo maternos ¿ya? avánzalo por favor como estamos viendo acá en la fisiopatología igualmente es un cortocircuito izquierda-derecha que va a cruzar como ya estamos viendo con bajo peso y con incremento de infecciones respiratorias generalmente que se hacen a repetición ¿no? avánzalo porque en el momento del flujo pulmonar definido en el flujo sistémico clasificación según su morfología ¿no? de acuerdo al a lo que tengamos la más frecuente es el tipo A que es como un embudo ¿no? acá está la aorta y está el lado pulmonar ¿no? que es un cónico ¿no? que están viendo acá pero también puede haber los otros ¿no? los otros casos este por ejemplo del lado el B se conoce como ventana orto pulmonar ¿no? o sea PCA tipo ventana prácticamente es una comunicación directa entre la aorta y la pulmonar es un poco más difícil de poder cerrar esto pero son menos frecuentes y todo esto también igualmente se puede hacer el diagnóstico avánzalo por favor con ecocardiograma y algunas veces se puede hacer con ortografía ¿no? para poder ver exactamente cuál va a ser la anatomía ¿no? pero con un ecocardiograma prácticamente se determina mucho lo que es la anatomía del ductus la longitud y el diámetro sobre todo para enfocarnos al tratamiento la clasificación efectivamente algunos que solamente se detecta por el eco luego va creciendo de acuerdo al tamaño pequeño, moderado, grande y acá también en función de lo que sería el QPQS ¿no? cuando son QPQS menos de 1.5 ¿no? son pequeños de 1.5 a 2.1 o 2.2 generalmente moderados y grandes a partir de 0.2 o a 2.3 Eisenmeyer ya les mencioné cuando se invierte el flujo y es de mal pronóstico ¿no? identificar clasificar avánzalo y de acuerdo a lo que tengamos tratar ¿no? cuadro clínico sintomáticos generalmente son muchos de los pacientes y asintomáticos perdón y sintomáticos con todos los signos que ha mencionado su compañero avánzalo de acuerdo obviamente al paciente que tengamos vamos a poder determinar exactamente qué hacer ¿no? acá el ecocardiograma vuelve a aparecer miren acá ¿no? es un poquito más difícil de ver ahora lo que es el día el ductus arterioso ¿no? en una comunicación entre la aorta ¿no? ven acá la aorta la pulmonar ¿no? se ve es generalmente hay que verlo en la ajá en la en dinámico ¿no? a veces una foto es un poquito más complicado de ver porque es algo más funcional avánzalo por favor pero con con un ecocardiograma prácticamente hacemos el diagnóstico ¿no? el diagnóstico igualmente bueno puede haber cambios en EKG radiografía de toras puede haber una hidratación del tronco pulmonar como están viendo en la flecha roja dosaje de peptido natriótico B también avánzalo por favor y el ecocardiograma que es clásico que es característico y es lo que se tiene que tener sí o sí ¿no? generalmente acá en prematuros en pretérminos siempre ver lo que es el PSA porque en pretérminos justamente porque todavía no han llegado pues obviamente a la etapa que tienen que salir al extraútero obviamente siempre en todo pretérmino hay que ser hay que valorar hacer un ecocardiograma para poder ver si hay ductus arterioso y hacer el seguimiento ¿no? entonces esto también nos ayuda también para enfocar el tratamiento porque hay tratamiento médico avanza como me están mencionando acá con el uso de indometasina de ibuprofeno ¿no? que ayudan al cierre ¿no? al cierre de acá hasta como han visto tratamiento farmacológico podemos usar lo que más se usa indometasina ibuprofeno con las dosis que se han mencionado para promover el cierre del ductus ¿no? y más bien si queremos aprovechando que estamos acá si queremos mantener un ductus abierto porque en algunas patologías sobre todo cianóticas ¿no? estas comunicaciones son favorecen a la vida del paciente porque si se cierran el paciente fallece ¿no? entonces para poder tener un ductus abierto más bien se da prostaglandinas ¿no? y qué cosas se da para lo contrario qué cosas se da a INES como la indometasina para provocar promover el cierre ¿ya? como están viendo acá ¿ya? avánzalo avánzalo y tratamiento quirúrgico con las indicaciones que efectivamente han visto ¿no? pacientes sintomáticos sí tenemos que ser sí o sí si tenemos tratamiento médico y no ha habido un cierre probablemente hay que también cerrarlo cuando son ductus muy grandes ¿no? o dan una hipertensión pulmonar muy importante ¿no? generalmente el paciente que antes del año de vida también porque todo eso se prueba desde que nace y se va viendo si va a cerrar o no va a cerrar y si no va a cerrar pues antes del primer año hay que operar ¿no? ¿cómo abordamos para poder operar este tipo de pacientes? generalmente se hace por toracotomía izquierda es una patología que no requiere acaparada cardíaca el ductus efectivamente como está en el esquema aquí está muy bien Dandy ajá miren ahí la aorta miren la aorta a ver con tu cursor ajá bueno ya está la aorta y la pulmonar ¿no? entonces se diseca siempre hay que disecar estos casos yo también operaba acá en Cusco y bueno ni qué decir pues en Lima cuando hemos contestado allá siempre el consejo que me dieron desde que aprendí a operar esto y yo también siempre lo realizaba siempre disecar al lado de la aorta ¿no? porque el lado de la pulmonar es mucho más es mucho más frágil ¿no? y si secamos para el lado de la pulmonar podemos tener un accidente y ahí sí se rompe esto y el paciente se muere tenemos que tener mucho cuidado la aorta pegado a la aorta y inpegadito a la aorta disecar disecar liberar todo esto el pulmón por si acaso se empuja para adelante identificamos la aorta creo que cuando hemos visto creo que en tuberculosis vimos ahí una toracotomía después de de quitar un pulmón hemos visto la aorta en toracotomía izquierda ¿no? entonces bueno obviamente el pulmón lo ponemos para adelante lo colapsamos un poco identificamos la aorta comenzamos a hacer la disección como están acá en el paso B en el paso C y luego se puede usar bueno lo que hacíamos nosotros era triple ligadura ¿no? una ligadura para el lado de la aorta una ligadura para el lado de la pulmonar como están viendo en el C ¿no? se ve muy bien ¿no? hay que tener mucho cuidado también con el vago ¿no? y generalmente como diciendo acá triple ligadura ¿no? y ponemos un punto con una sutura vascular al medio ¿no? con una sutura un problema 5-0 generalmente usamos y suturamos al medio los cerrados y miren yo les comento el ductus se siente se siente pues el famoso soplo de maquinaria de Gibson ¿no? y se palpa se escucha es una cosa que tú escuchas cuando comienzas a operar y sientes sientes el sonido característico terminamos de cerrar o sea cuando hacemos la cirugía y el soplo desaparece prácticamente con eso evidenciamos que está totalmente bien cerrado ¿no? entonces eso es la cirugía que se realiza para ductus arterioso avánzalo por favor y también se puede cerrar avánzalo avánzalo un poquito el video está interesante el video pero lastimosamente por el tiempo también puede haber cierre por intervencionismo ¿no? como están viendo acá se usa también se puede usar el mismo amplázer dependiendo como están viendo acá o también espirales ¿no? que generalmente se ingresa por la arteria femoral se llega hasta la aorta y se va pintando como están viendo acá en el esquema ¿no? y una vez identificado el ductus se suelta el dispositivo y se cierra generalmente ductus pequeños menos de 8 milímetros como menciona acá de diámetro cuando tenemos generalmente más ya más de más de 8 milímetros el cierre tiene que ser quirúrgico avánzalo por favor avánzalo acá igualmente hemos visto también el cierre ¿no? igualmente como y lo van a revisar con más con más detenimiento ¿no? en cuanto a cortación de aorta bueno ya sabemos también cuál es la definición es una es un estrechamiento de la luz aórtica generalmente después distal ¿no? al inicio de la de la subclave ¿no? entonces o por debajo de la altura del ligamento arterioso como están viendo en el esquema ¿no? es un estrechamiento de la aorta acá también la epidemiología van a ver avánzalo por favor acá factores genéticos como Tarnet si se ve y todos los demás casos que también se puede ir viendo ¿no? cuando se presenta una cortación aórtica avánzalo por favor ¿no? en la en fisiopatología igual ¿no? acá bueno no igual perdón acá no hay pues una no hay una acá hay una disminución de todo lo que es el flujo sistémico sobre todo post-ductal ¿no? o post-coartación como están viendo acá ¿no? avánzalo avánzalo acá igualmente acá vemos los tipos ¿no? de este de coartaciones de aorta dependiendo del lugar coartaciones proximales al ductus arterioso son los pre-ductales y coartación cuando es distal al ductus arterioso post-ductales ¿no? como están viendo acá que se ve claramente en los esquemas están muy bien avánzalo igualmente igualmente puede ser asintomáticos ¿no? o puede comenzar a dar cuadro de isquemia sobre todo en los miembros inferiores en la zona distal ¿no? o sea y justamente el diagnóstico es este ¿no? cuando hay una diferencia de pulsos y de presión en los miembros inferiores comparado con los miembros superiores es prácticamente nuestro diagnóstico ¿no? si tenemos buenos pulsos en los miembros superiores y pulsos ausentes o muy disminuidos en miembros inferiores pues prácticamente está el diagnóstico ¿no? igualmente puede haber también hay soplos ¿no? avánzalo por favor hipertensión en todo lo que es la parte superior ¿no? y el ecocardiograma igualmente es también nos demuestra bien realizada pues nos da el diagnóstico generalmente ¿no? el tipo de coartación la longitud con la coartación ¿no? el grado también de estrechamiento para poder también tomar una decisión de tratamiento pues lo más pronto posible ¿no? avánzalo el cajero de fía de toras acá lo que se ve es lo clásico ¿no? el signo de Ressler que son las muescas subcostales se dice porque las ateras intercostales comienzan a dilatarse tanto que comienzan a ver ¿no? como ven acá en las flechas ¿no? una comienzan a roer ¿no? se podría decir las costillas sí se ve una vez he visto pero este hay que tener bastante ojo ¿no? para poder determinar esto pero sí efectivamente es un signo que está descrito y que se presenta en cortación aórtica avánzalo 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 bueno acá en diagnóstico aparte del ecocardiograma ya podemos tener diagnósticos de imágenes sobre todo a ortografías angiotena angioresonancia ¿no? con reconstrucción de la aorta como ven acá en la flecha blanca miren acá se ve claramente ¿no? miren se ve bastante bastante bien es una cortación aórtica ¿no? bastante puntual ¿no? en el reloj de arena como se conoce ¿no? y con esto obviamente vamos a determinar pues obviamente cuál va a ser el tratamiento ¿no? avánzalo igual en la georesonancia también acá podemos ver al costado y luego obviamente el tratamiento médico o quirúrgico con tratamiento médico igualmente algunas drogas que pueden usarse para poder para poder estabilizar al paciente ¿no? se puede usar la gastroestaglandina como les mencioné hace un rato para poder mantener el ductus abierto ¿no? muchas veces se tiene que mantener el ductus abierto arterial diferencial es muy grande ¿no? generalmente hay que hacer la cirugía de una vez cuando no hay mucha repercusión si son asintomáticos podemos hacer una cirugía electiva ¿no? de acuerdo también a la anatomía y al grado de obstrucción que se produce de la aorta ¿ya? avánzalo por favor adultos también algunos podrían cuando son casos leves de coartación de la aorta incluso pueden llegar a la vida adulta eso dependiendo siempre hay que valorar el tipo y el grado de estrechamiento que se produce ¿no? en cateterismo intervencionista que se puede hacer también con un famoso con estén igualmente en la zona en la zona que tenemos de la aorta de la coartación se dilata se hace una engeplastía y se deja un estén como estamos viendo ajá también se está está descrito y los pacientes van generalmente van bastante bien ¿no? avánzalo y luego el tratamiento quirúrgico ya es ya una cirugía abierta igual se hace por toracotomía izquierda ya también son pacientes que no requieren igualmente una parada cardíaca la coartación de aorta hay que manejar hay que disecar la aorta ¿no? hasta la zona obviamente de la coartación como están viendo acá y hay diferentes técnicas quirúrgicas de acuerdo a la extensión y al grado que tengamos cuando tenemos este caso como son reloj de arena efectivamente están viendo ustedes se clampa ¿no? se está clampando los dos extremos de la aorta se reseca se corta como están viendo al costado se corta el segmento de coartación y se hace una anastomosis término terminal de la aorta ¿no? si el tejido lo permite que se aproxime ¿no? y obviamente la lesión es corta pues se hace esta técnica quirúrgica de anastomosis término terminal ¿no? acá dependiendo miren acá por ejemplo es mucho más complejo ¿no? podemos ver que también ya involucra ¿no? hay que disecar y clampar los troncos supraórticos arriba abajo se hace la resección ¿no? del segmento aórtico y luego se hace una anastomosis ¿no? en bisel ¿no? ya no una término terminal como estamos viendo al costado para poder ampliar y evitar la estenosis postcirugía ¿no? es una técnica quirúrgica también acá también viene lo que es el colgajo de la subclavia ¿no? miren acá en este esquema ¿no? como se la de la subclavia se diseca se corta y se trae acá se abre ¿no? y se hace como un parche la subclavia y se amplía obviamente la luz de la aorta ¿no? y igualmente acá con un parche protésico también ¿no? o sea se abre como están viendo acá ustedes acostadito con un parche parche pericario generalmente miren acá ajá ven ahí como se amplía la aorta se amplía la luz de la aorta y se cierra con un parche todas estas técnicas quirúrgicas avánzan ¿no? son obviamente están descritas están indicadas y se realizan ¿no? de acuerdo al tipo que tengamos y como les vuelvo a repetir esto esta decisión no es de una sola persona generalmente es un grupo que se maneja siempre ¿no? para cardiólogos cirujanos cardiovasculares para poder tomar la mejor decisión de tratamiento en cuanto al tipo que tengamos en este caso de cortación aórtica avancemos por favor con la tetralogía de falot ustedes ya saben bueno acá un poco de epidemiología avánzalo es de las cianóticas la más frecuente ¿ya? falot ya sabemos cuáles son los cuatro componentes de falot obstrucción de tracto de salida ventrículo derecho el C y B el cabalgamiento de la aorta ¿no? y la hipertrofia por consiguiente la hipertrofia concéntrica de ventrículo derecho que es secundario a todo esto ¿no? entonces vemos avánzalo cuadro clínico igualmente puede haber desde cuadros leves hasta cuadros severos dependiendo del paciente que tengamos y el grado que tengamos avánzalo por favor avánzalo a veces puede ser cianosis desde nacimiento a veces son cianosis tardías el diagnóstico vuelve a ser acá sospecha clínica y ecocardiográfico siempre avánzalo por favor bueno acá ya está lo que será la parte quirúrgica ¿no? entonces el diagnóstico también es ecocardiograma bien realizado para todos los patrones ver igualmente qué tipo de paciente tenemos este flujograma muy interesante porque se ve si es un paciente ductus dependiente o ductus independiente cuando son ductus dependientes generalmente hay que la cirugía hay que hacerla lo más pronto posible ¿no? y mantener el ductus abierto porque si se cierra el ductus el paciente se complica y puede hasta fallecer ¿no? igualmente para transposición de grandes vasos también igualito ¿no? entonces y también hay que ver si pacientes asintomáticos sintomáticos si son pacientes asintomáticos podemos planificar con más tranquilidad la cirugía pero son sintomáticos generalmente hay que hacer la intervención lo más precoz posible ¿no? obviamente también poniendo en adecuadas condiciones al paciente y lo ideal es hacer siempre una reparación completa ¿no? si no podemos hacer una reparación completa podemos hacer una cirugía paliativa ¿no? como para poder aumentar el flujo pulmonar hasta que el paciente esté en condiciones y obviamente después hacer la cirugía correctiva ¿ya? avánzalo por favor avancemos un poquito más rápido acá tenemos ¿no? la cirugía de la cirugía de cuando es la inicial ¿no? y luego se hace con un injerto avánzalo por favor es una anastomosis sistémico pulmonar que son cirugías paliativas ¿no? son cirugías para poder mejorar las condiciones del paciente sobre todo pacientes que tienen poco flujo pulmonar ¿no? que tenemos que darle hacemos una una anastomosis sistémico pulmonar ya no se hace directamente sino se hace generalmente con un injerto como también hemos visto en algún esquema por ahí y la reparación ya de falot es básicamente ¿no? lo que es ampliar el tracto de salida ¿no? de ventrículo derecho como estamos viendo acá hacer una resección infundibular cerrar el C y B ¿no? y luego también obviamente abrir con otro parche se usan dos parches uno para cerrar el C y B y otro a resecar todo lo que es el defecto de tracto de salida de ventrículo derecho y hacer y colocar un parche para ampliar ¿no? todo lo que es el tracto de salida de ventrículo derecho avánzalo por favor igualmente acá tenemos este el bueno básicamente técnicas quirúrgicas para poder lo que es el corregir lo que es el falot están viendo acá que la válvula cuando está muy cerrada tenemos que siempre hay que ver también la válvula pulmonar como está en algunos casos hay que hacer una corrección en la válvula ¿no? o en casos extremos cambiarla pero generalmente ampliando ¿no? el tracto de salida pues se corrige el defecto como están viendo acá avánzalo igualmente bueno complicaciones inmediatas tardías avancemos un poco más de toda cirugía cardíaca bueno acá también el video igualmente avancemos pasemos a TGV en TGV trasversión de grandes vasos ya sabemos que es un defecto una anomalía en que la aorta va a salir del ventrículo derecho y la arteria y la pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo ahí lo que se conoce es la discordancia ventrículo arterial y obviamente hace que sean dos circulaciones en paralelo es una patología incompatible con la vida ¿ya? si se presenta ¿por qué menciona que es la más frecuente en nacimiento? porque es la que se detecta inmediatamente falot a veces no se detecta cuando no nace en cambio está así porque el paciente una vez que comienza a vivir prácticamente comienza a ponerse cianótico ¿no? ¿por qué? porque es una patología como voy a repetir incompatible con la vida y tiene que haber siempre una comunicación siempre tiene que haber alguna comunicación para que el paciente viva tiene que haber un CIA tiene que haber un CIB tiene que haber un ductus algo para que el paciente siempre que se produzca en la mezcla de la sangre si no se produce si no hay una comunicación el paciente pues fallece ¿no? avánzalo por favor cuadro clínico igualmente cianosis generalmente son graves disnias cianosis desde el nacimiento muchas veces insuficiencia cardíaca ¿no? y todo lo que hemos visto acá en la fisiopatología avánzalo por favor si son pacientes avánzalo ¿no? acá vemos el cuadro clínico el diagnóstico igualmente se hace con ecocardiograma el ecocardiograma siempre está presente acá y obviamente la biografía de tórax nos puede ayudar viendo la imagen que vemos acá en el corazón que se ve abombado ¿no? y cuando tenemos el diagnóstico prácticamente tenemos que indicar pues un tratamiento sí o sí tratamiento generalmente médico se inicia de inicio hay que dar prostaglandinas para poder mantener abierto el ductus porque si se cierra el paciente fallece o hacer lo que efectivamente como mencionaron la septostomía o atrioceptostomía de Raschkin es ¿qué cosa es la atrioceptostomía de Raschkin? es un procedimiento paliativo también mediante el cual abrimos el CIA ¿no? el CIA que está presente en este paciente porque si no está presente en ninguna comunicación el paciente prácticamente fallece rápidamente pero si tenemos generalmente lo más frecuente es que es presente con un CIA o un ductus ¿no? entonces ¿cómo mantenemos el ductus abierto? usando prostaglandinas y ¿cómo mantenemos el CIA? lo abrimos con una atrioceptostomía es un balón que si llegamos al CIA y prácticamente abrimos el CIA y con eso nuestro paciente va a vivir hasta que hagamos el cierre quirúrgico avánzalo por favor avánzalo acá está Raskin ¿no? ven el balón ese balón se va a dilatar y va a ampliarnos el CIA ¿no? avánzalo acá está acá se está viendo cómo está y luego el tratamiento quirúrgico hay varias técnicas quirúrgicas pero la que es la que tiene muchos mejores resultados y se debe indicar es la cirugía de Yateng o switch arterial que es la corrección anatómica en la cual hay que reconectar nuevamente ¿no? la aorta ¿no? se corta y se conecta pues al ventrículo izquierdo la raíz de aorta y se reimplantan las coronarias y la pulmonar igualmente ¿no? acá su compañera ha explicado muy bien los pasos quirúrgicos avánzalo por favor ¿cuáles son los ¿no? como se va resecando ¿no? y se va poniendo la aorta donde debería estar y la pulmonar igualmente hay que hacer la maniobra de Lecomte que es para pasar la aorta por detrás de la pulmonar acá igualmente los cierres que se debe hacer y todos los pacientes generalmente tiene que prácticamente estos pacientes requieren sí o sí una ¿cómo te puedo decir? un cierre quirúrgico ¿no? todo paciente con falot y con TGB generalmente el tratamiento pues los tratamientos médicos son puentes ¿no? pero nunca el paciente puede quedar así siempre hay que hacer la corrección quirúrgica avánzalo por favor acá nos mencionó la cirugía de de Senen y Mustard que es la corrección funcional ¿no? que se hace y que se puede se puede realizar pero ya no se usa mucho generalmente el yatén tengan en cuenta es la cirugía de elección ¿no? llamado switch arterial la tresia tricuspidia avánzalo por favor a ver rapidito acá definición epidemiología avancemos por favor cuando no hay hay una se produce generalmente un un cierre en la en la válvula tricúspide avánzalo por favor un ratito ajá y que puede puede dependiendo también hay hay tipos según el ecocardiograma que vamos a realizar puede haber con atresia pulmonar con estenosis pulmonar de acuerdo a lo que tengamos también decidimos cuál va a ser el tratamiento quirúrgico a realizar avánzalo apúdese que se va a acabar mi celular yo cuadro clínico eso no es muy frecuente ya la atresia tricuspidia bueno no avánzalo 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 el diagnóstico igualmente el ecocardiograma siempre puede haber diagnóstico fetal o diagnóstico ya cuando el paciente nace posnatal vemos acá como la la aurícula izquierda ventrícula izquierda están grandes no hay un CIA y luego ya hay prácticamente hay no hay ausencia de la válvula tricúspide no entonces la cirugía generalmente la las derivativas son como la que hemos visto acá la piel octaucic no que es acá efectivamente es la piel octaucic modificada en la B ven la piel octaucic modificada ayúdame con tu cursor por favor Dandy esa esa es con injerto antes se anastomosaba directamente la subclavia a la a la a la a la pulmonar pero ahora se utiliza un injerto como este eso también hacíamos mucho en pacientes que tienen algún tipo de patología que necesitaba un aumento de flujo pulmonar como es la tricuspidia podemos hacer ese tipo de cirugías es lo que más se usa se llama la blele octaucic modificada porque la blele octaucic original es con la arteria que está en la esa pero ya no se usa mucho tiene más complicaciones en cambio es mejor usar un injerto igualmente el procedimiento de de Glenn y Fontán que también su compañera describió para poder aumentar siempre lo que es el flujo pulmonar acá se deriva de la cava directamente a la pulmonar para aumentar el flujo pulmonar todos son tratamientos de lo que sería la trecia tricuspide ya avásalo por favor creo que con esto acabamos ok muy bien no sé si tienen alguna pregunta alguna duda por favor rápido porque ahorita va a morir mi celular se me dio casi toda la batería bueno este como les voy a repetir es una es un mundo muy interesante la cartofagina congénita al que le gusta esto va a ver que es muy 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 bonito y siempre son retos que se van presentando hemos visto que hay una diversidad de cardiopatías congénitas siempre el manejo es conjunto entre cardiólogos cirujanos cardíacos pediatras nutricionistas para poder poner pacientes en mejores condiciones hay muchas si el diagnóstico es precoz en muchos casos y el enfoque terapéutico igualmente el pronóstico mejora hemos visto que los pacientes por ejemplo con falot que se corrigen tempranamente hacen una vida completamente normal igual que un paciente con TGD si es que no está asociado a algún factor genético o síndromes genéticos entonces igualmente C, A, C y B pues hacen su vida normal pero hay que tener el diagnóstico y hacer la resolución quirúrgica con todas las indicaciones que es lo que quiero que creen que siempre quede fijo cuando se tienen que operar estos casos para evitar complicaciones como el síndrome de Eisenmeyer y pretensión pulmonar severa que nos empobrecen el pronóstico muy bien gracias por su atención gracias a los expositores ha estado muy muy bien en la exposición ha estado bastante interesante con videos y esquemas y creo que espero que todos hayan podido entender muchas de estas patologías bueno gracias por su atención y ya quedamos para una próxima clase tengan ustedes buen día nos vemos en la siguiente clase gracias doctor muy bien gracias doctor buen día por favor en 10 minutos ya voy a cargar mis